Bueno pues ya estamos aquí de vuelta, disculpad las molestias, ahora está todo ok, parece que la aplicación petarreaba un poquito el OBS, lástima, pero mejor ahora en este momento que no, a lo largo de la carrera, lo que decimos, estamos en la clasificatoria aquí en Aseto.es, esta World Multiclass, por supuesto que sí, llevamos, fijaros, nos quedan 10 minutos por delante, aquí en cabina tenemos a, bueno pues al gran compañero Emilio Gutiérrez, que sigue aquí enchufado, ¿no Emilio? Aquí estamos, aquí estamos efectivamente. Sí señor, sí señor, y bueno, vamos a hacer un repasito para todos los que estáis en casa, para que echéis un ojo, ¿no?, de cómo están las cosas, fijaros, Jorge López, primera posición provisional, 2'17'7 en boxes, el equipo O2 Motorsport, Edu O1000, ahí le tenemos también en segunda posición, 2'17'8, bueno y en tercera posición, David Serra, todo esto provisional, 2'18'6, cuatro vueltitas llevamos, Emilio, y lo que digo, no, nueve minutos que nos quedan por delante. Bien, efecto, nueve minutos, recordemos que es una clasificatoria 20 minutos y que tenemos a las dos categorías en pistas a la vez, en este caso hoy como primera carrera, luego ya pues como comentábamos al inicio del directo anterior, ¿no?, y comentabas en este caso creo que, y a partir de ahí, esparrilla inversa, comparar los clasificados por categoría en las siguientes carreras. Hoy, la verdad que el calor de pista es grande, 30 grados para ser spa, ¿eh? Pues sí, sí, 30 graditos, que no está nada mal para estar en un spa, ¿no, Emilio? No sé si te referías a eso, pero bueno, me ha venido a mí a la cabeza. Está bueno, y fijaros, ¿no?, buena asistencia, lo que decimos, 35 pilotos en pista. Ahora vamos a repasarles a todos, en este caso, las mejoras. Eduardo Navarro en sexta posición, tres decimitas de mejora ese 2'19'6 y podría meterse, no, pues mantenerse en esa sexta posición porque 2'19'1 es la marca que tiene Bustamante en quinta posición. Así que, bueno, pues parece que está ajustado esto y vamos a aprovechar, Emilio, rápidamente para pegar un saludito, bueno, pues que hemos tenido algún nuevo seguidor, algún nuevo motor espartano, en este caso, Rubicoin71, bienvenido a la familia, Correa1985, un saludo para ti también, y Dialnoife, pues bienvenido también a la familia. Grandes todos, chicos, grandes, grandes, esto ahora sí que funciona, yo espero que lo estéis viendo bien desde casa, ya os decimos, los valores son óptimos, como debe ser, y aquí, bueno, pues aquí estamos, y aquí seguiremos, Emilio, 7 minutos 33, estamos con Eduardo Navarro, que venía con esa mejora, se ha metido al final en cuarta posición, y vámonos con Bustamante, que viene con un segundo de mejora en la sexta, Emilio. Bueno, pues sí, viene mejorando, efectivamente, de la categoría GT3 con ese imponente Mercedes del equipo SPS Automotive Performance, y bueno, vamos a ver, está ahora en la zona, digamos, empieza a ser más complicada, vamos a llegar a esta curva derecha, es que es muy complicada, muy fácil irse largo, reducir aquí a tercera, incluso algunos modelos, cuando ya los neumáticos empiezan a estar un poquito, bueno, agotados, hay que bajar a segunda velocidad, y bueno, esta zona, la zona rápida, que es espectacular, de este circuito mítico, ya que vamos a decir, ¿no?, que nadie conozca de Spa-Franco-Chance. Ahí está el circuito, bueno, pues archiconocido para todos nosotros, y en este caso, yo, como siempre digo, uno de mis favoritos, seguimos con esas siete décimas de mejora de Bustamante, en sexta posición, de terminar así, bueno, sería interesante para él, podría meterse en tercera posición, ha levantado, ha abortado la vuelta, Emilio, no sabemos... Puede ser que hoy ha tenido algún corte, es fácil, efectivamente, en el circuito, en algunos momentos, Esteban, bueno, salirse, ¿no?, es fácil, digamos, sacar las cuatro ruedas de lo negro. Pues ahí está, ahí está, y bienvenido a la familia Avillegas, también, grande. Bueno, pues ahí hemos visto ese intento de vuelta, que venía con una mejora importantísima de Bustamante, veremos a ver si, bueno, pues todavía tiene algo de margen, vámonos en este caso con Alberto Rojas en octava posición, tres décimitas de mejora, Emilio, en la, bueno, pues en esta última parte de Spa, vamos a ver si cuando llegue por línea de meta mantiene esa mejora, que, bueno, pues le serviría para arrebatar la posición a Gerard Casabella únicamente, ¿no?, ahí está. Sí, esa mejora le podría adelantar efectivamente a Gerard Casabella, y bueno, no os olvidemos de la categoría GT4, que de momento el primer coche que es líder ahora mismo de la categoría es Daniel Felipe, que está ahora mismo en la posición, creo, décimo séptima, con en este caso un McLaren GT4. Ahí está, un McLaren GT4, vamos a verlo a Daniel Felipe, sí señor. Bueno, pues así es como están las cosas, en el top ten tenemos a Borja Hernández con medio segundito de mejora, va justo a pasar, fíjate, lo vamos a catar, in extremis, y se pone octavo, dos posiciones de mejora para Borja, y esto continúa, Emilio. Pues la verdad que, bueno, clasificación, sí es verdad que tenemos una gran barrilla, 35 coches en pista, pero tenemos también la suerte, Esteban, de que el circuito es amplio, estamos hablando de Spa, con lo cual se pueden repartir, ¿no?, aunque el tráfico va a ser importante, hay que tener presente que entre la categoría GT3 y la categoría GT4, puede llegar a haber una diferencia de 10-12 segundos por vuelta, cuidado, porque esto luego en carrera va a ser muy importante, porque hay zonas en las que los GT4 van a ser mucho más lentos que los GT3. Efectivamente, efectivamente, ya veremos a ver, bueno, pues esta va a ser una carrera, yo creo que, bueno, complicada de gestionar, ¿no?, estas multicategorías, pues eso que tienen, vamos a vivir dos carreras en una, vamos a estar muy pendientes, después os pondremos, bueno, pues en diferentes momentos las parrillas sueltas de cada categoría para seguirlo bien y no perderos nada, pero en este caso, para que os sirva de referencia a vosotros, el corte estaría ahora mismo en el coche 16, el 17, si os fijáis, ya tiene ese triangulito a la derecha azul, que es lo que ya nos indica que es GT4, cambio de categoría, con lo cual Martínez estaría líder ahora mismo, perdón, de Daniel Felipe, líder de la GT4 y Jorge López, líder de la GT3, ¿no?, algo sencillo, pero bueno, que en este caso, si no se sabe, pues no, pues no nos enteramos, ¿no?, vamos a quedarnos con ese dato para que desde casa, Emilio, pues se lleve esa, esa cuenta también, ¿no?, de cómo están las cosas, sí, señor. Efectivamente, pueden distinguir incluso la categoría, y bueno, dentro de la categoría GT4 he visto, creo que apareció ver algún Camaro, uff, que es que ese coche, me, 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 tiene enamorado. Te gusta el Camaro, te gusta el Camaro grande, Emilio, que no tiene más gusto el tío, lo sé yo, lo sé yo, y las motos también te gustan, ¿verdad, Emilio? Y recordando que me gustan más las dos ruedas incluso que las cuatro, las cuatro me tienen enamorado, pero las dos quizás me vuelven un poquito más locos. Bueno, sí, sí, la verdad que no, no, te lo contas nada mal, vamos a decir, no, Emilio, grande, grande. Y ahora estamos en decimotercera posición con José Antonio García Canosa. Trae casi un segundo de mejora, ese 1.19.9, algo que sería, bueno, pues una mejora importante. Fijaros, fijaros, ha pasado por línea de meta, sexta posición, ha pegado un salto en la parrilla, lo que decíamos, ha conseguido meter casi un segundito a ese tiempo, 2.19.0, se coloca justo detrás de Eduardo Navarro. Pues sí, lleva ese Audi, ¿no?, de la categoría GT3 a la parte, a la parte ya de, como digo, un poquito de honor, en este caso de, bueno, de la serie grande. Y, ojo, me está sorprendiendo muy, muy, muy gratamente Jorge López con el rendimiento que le está sacando a ese Lamborghini que lleva ahora mismo el piloto de los motores por cuidado, porque el Lamborghini no deja de ser un coche bastante, bastante complicado con ese motor, digamos, en la parte trasera de la espalda del piloto. Bueno, sí, complicado, pero que hay pilotos que les gusta, ¿no?, que es una montura que no te creas que descartan. De hecho, bueno, pues es una opción o una alternativa a la hora de elegir, dependiendo de, bueno, pues de qué estemos hablando, evento, campeonato, carrera, endurance, que no va tampoco nada mal, ¿no?, para esas, para esas endurance. Lo que pasa que lo que decimos, ¿no?, habrá pilotos que me digan y me dicen, ¿pero qué me estás contando? Y habrá otros que digan, efectivamente, ¿no?, porque esto es así y lo que a mí me va bien, a Emilio, puede que no, y al revés, ¿no?, es, bueno, pues es así de curioso el simulador y, bueno, pues algo que también ocurre en la realidad, ¿no?, esa gran diferencia a la hora de, bueno, pues de pilotar una montura u otra, es, bueno, pues es más que apreciable, ¿no?, lo han conseguido en este caso, pues yo creo que con creces, ¿no?, los de cunos, Emilio, ¿qué opinas? Sí, sí, no, no, totalmente, yo creo que, 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 que muy bonito, eh, además, bueno, yo también va un poquito a mí, muchas veces, la forma de conducir, no hay coches, hay pilotos a los que les gusta quizás el coche del motor delantero, porque, bueno, no, no, no sobrevira tanto, dentro de las curvas, digamos, sudurando, perdiendo un poquito más en la parte delantera y, bueno, y por otro, contra, pues hay otros que les gusta más tipo Ferrari, y no, la Lamborghini, motor atrás, Porsche, en este caso, y que sea, digamos, la parte trasera, quien domine siempre un poco la entrada y salida de la curva. Así es, Emilio, pues es para gustos los colores, como siempre decimos, efectivamente, y vamos a enviar también un saludito a Alexis Medina, que dice, bueno, pues buenas tardes a todos, mucha suerte, y un saludo especial a los compañeros de CR Team, bueno, pues para ahí queda eso, Kibasa, nuestra querida Kibi, mi niña, muy buenas, bienvenida, y bienvenido a la familia Viper, bueno, pues grandes todos, qué alegría veros, chicos, bueno, pues esto comienza, ¿no? Seguimos, aquí estamos en Aseto.es, como decimos, Emilio Gutiérrez y un servidor, Esteban Campos, fijaros, último minuto, estábamos con Bustamante, que ha pasado por línea de meta, ha mejorado su tiempo, mientras yo estaba saludando y se ha puesto en cuarta posición, que por eso lo tenía yo pinchadito, y ahora es Jorge López, el que, bueno, pues ahí ha perdido la mejora, porque, bueno, se ha encontrado con algo de tráfico, pero venía mejorando dos décimas, Emilio, ¿eh? Es uno 17-5, todavía lo quería bajar al 17-3, madre mía, vaya, vaya, con Jorge López, qué fuerte está en esta clasificatoria, Emilio, ¿eh? Vaya tiempazo. Sí, sí. Está muy fuerte, efectivamente, tenemos a los tres primeros clasificados en menos de un segundo de diferencia, entre ellos que ha de destacar, además, Jorge López con el Lambo, en este caso, Edu Omil con el Aston Martin, y el tercer clasificado, Salva López con el Mercedes, variedad también, también eso, pues, da una prestancia del equilibrio que hay ahora mismo en pista. Efectivamente, efectivamente, están las cosas muy, muy, muy ajustadas. Vámonos con Salva López, que viene con una mejora de casi medio segundo, y en este caso, bueno, darnos dos segunditos y ahora volvemos. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo solucionados, bueno, pues, gajes del oficio. Lo que decimos, Salva López, tercera posición, 0-3. Es la mejora que trae de ese 2-18-1. Quiere llegar a la marca del 2-17 y terminar esta clasificatoria, bueno, pues, en esa posición todavía más favorable que, porque si cabe, ¿no? Fijaros, tiene suficiente, tiene margen suficiente para arrebatarle la posición a Edu Omil. Lo vamos a ver, Emilio, cuando salga de la chicane. Últimos metros para imprimir ese tiempo y arrebatarle la posición, lo que decimos, a Edu Omilin-Extremis, segunda posición para Salva López. ¡Qué grande! Bueno, pues, final, final, muy, muy, muy apretado ahora mismo, buscando, bueno, esos primeros puestos. Sí, señor, sí, señor. Bienvenido a la familia también. Tenemos por aquí, vamos a ver si lo veo, Trito Miller, bienvenido. Lo tú a 7. Y, bueno, pues, saludos para todos, ¿no? Grandes, grandes, grandes. Ole, Emilio y Sam, también, bienvenido. Bueno, pues, ya somos un montón. Con últimos segundos de esta clasificatoria, creo que no hay mejora a la vista, así que, bueno, pues, voy a coger con, bueno, pues, con esta vocecilla que Dios me ha dado y vamos a repasar a los protagonistas. En este caso, primera posición, como estábamos viendo, se mantiene interpérrito. 1-17, perdón, 2-17-5, madre mía, 1, digo yo, en Spa. 2-17-5, Jorge López, ahí lo vemos. 2-17-7 para Salva López, grandísimo también. Y 2-17-8 para Edu, o Mil, que al final le ha devuelto la jugada. Ah, no, perdón, ha sido Salva que se ha metido. No, no, está bien, está bien. Tercera posición para Edu. Lo que decimos. Bustamante, cuarto. David Serraz, quinto. Sexta posición, Eduardo Navarro. José Antonio García, séptimo. Octavo, Javi Ceballos. Noveno, Alberto Rojas. Y cerrando el top ten, Borja Hernández. Décimo primera posición, Gerard Casabella. Salva Vidal, décimo segundo. Rubén Grueira, décimo tercero. Miquel Salvatierra, décimo cuarto. Jesús Luzón, décimo quinto. Irmael Vázquez, décimo sexto. Javier Martínez, décimo séptimo. Juanlu Martínez, décimo octavo. Décimo noveno. Daniel Felipe, vigésimo. Cristian Muñoz. Hombre, tenemos a grande, a Cristian también, que se anima, Emilio, qué alegría de nuevo. Pues nos ha cogido el testigo, ¿no? Y sigue aquí en competiciones. Bueno, pues luego, luego le pincharemos también, Adri Ramón, a posición 21, 22. David Aguilera, 23. Sergio Platón, Andrés Jiménez, 24. Jordi Solves, 25, 26. Hugo Estreburgen, creo que se pronuncia así. Bueno, pues Hugo, un saludito y disculpa. Edu Viamonte, 27, 28. Víctor Ruiz, 29. Roberto Pérez Cid, 30. Gorka Ferrero, Francisco Burgos, 31. Yenis Valls, 32. Jesús Aguilar, 33, 34. Eustorgio Martín y 35. Diego Camarnas. Ahí queda eso, Emilio. Madre mía, que me quedo sin aliento, ¿no? Que son un montón. Sí, sí, estaba ahora pensándolo, efectivamente, y decía, Dios, se va a quedar, se va a quedar, le voy a tener que mandar la bombona de Osigna, Esteban. Ahí está, ¿eh? Cualquier día, cualquier día, porque ya, bueno, por años, por años casi toca, casi. Fijaros, qué parrillaza, qué bonito. Vamos a darle un poquito al dron para atrás. Vamos a coger esa visión aérea. Hoy hacemos el Moonwalker al inicio y ahí estaría, ¿no? Parrillaza importante en el día de hoy, 35 coches, dos categorías en esta World Multiclass. Recordemos aquí en Aseto.es, tendremos 55 minutos por delante de este interesante campeonato y a partir de esta carrera no habrá clasificatorias, sino que las parrillas se centrarán en la clasificatoria general y los 10 primeros serán con parrilla invertida, ¿no? Comenzará la carrera. Bueno, ya llegaremos a ese momento, Emilio, no nos precipitemos. De momento, bueno, pues vamos a vivir este evento de inauguración, que nos ha llevado al suelo. Vamos a volver a poner la cámara. Ahí estaría. Nos dejamos de drones que, bueno, pues cuando va bien, va muy bien, pero cuando se tuerce, hay amigo, ¿eh? Cuando se tuerce, se queda sin batería, Emilio. Como nosotros, un poco. Es que, sí, sí, ciertamente, ¿no? En este caso, bueno, pues hay veces que no, va un poquito a su bola el drone. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, y seguimos con los saludos. Jairoku, muy buenas. Bueno, pues hemos visto algún skin de BJC también en pista. Un saludito a Jairo y a los chicos de BJC. Xavi Oms, muy buenas. Saludos a todos y suerte a los compañeros de Odos. Grande Odos Motorsport. Bueno, pues y Kibasa, que bueno, pues también animando de nuevo. Qué alegría lo que decimos, ¿no? Veros a todos, pues algunas ya caras conocidas para todos nosotros. También vemos alguna cara nueva y algún nombre nuevo que, bueno, pues que también nos da alegría, ¿no? Emilio, antes lo comentábamos, que veíamos quizá, bueno, pues algún, algún nombre que no nos suene. Y eso, pues está bien, ¿no? Es nueva hornada, nueva cantera y esto que siga creciendo. Vámonos. Totalmente, totalmente. Efectivamente que siga, que siga, que siga creciendo y, bueno, pues todo lo que es disfrutar del sin racing, porque tenemos una parrilla muy bonita y además con la dificultad de la doble, de la doble categoría, ¿no? Con lo cual, además la diferencia de en paso por curva y en velocidad es grande entre las dos categorías y yo creo que va a dar también espectáculo y dificultad a los participantes. Seguro, seguro que sí. Y bueno, y enseguida lo veremos. Vamos a enviar también un saludito, Emilio, como no podía ser de otra manera, a la madre Antonia, que ha venido a, bueno, pues a seguir la cobertura de la carrera de su hijo Cristian, como debe ser, bueno, grandes aficionados al sin racing, la familia Muñoz, que en este caso, bueno, pues ya os decimos que solo nos queda, pues hacer una quedada, ¿no? Con ellos, Emilio y, bueno, y juntarnos y sentarnos en una misma mesa, ¿no? Porque, bueno, conocemos a la mujer, al hermano, a la madre, ¿a quién más, Emilio? Que tú conoces más a los niños. Yo conozco, sí, sí, casi. Bueno, me gustó el placer, ¿no? De haber compartido muchas carreras con ellos. Y la verdad que, ¿qué coche lleva Cristian? ¿Qué coche lleva Cristian? No te lo quiere decir. El cámaro, ¿no? El Chevrolet. Efectivamente, efectivamente. O sea, que está en la categoría GT4, entiendo, vamos a ver que lo busque por aquí, por la, vamos a pinchar a Cristian Muñoz. ¿En qué posición está ahora? Estaba en la vejésima. Ah, sí, en la vejésima. La vejésima, correcto. Correcto. Bueno, pues sería el tercero de la GT4 en clasificar, ¿eh? El tercer mejor tiempo de la GT4 sería ahora para Cristian Muñoz, Daniel Felipe II y Juanlu Martínez I. Por supuesto que sí, que al hacer la parrilla no me he dado yo cuenta de este detalle, pero recordemos que son dos categorías en una y la está liderando la segunda Juanlu Martínez, ¿no? Ahí vemos, bueno, pues esta vueltita de calentamiento que si ya se hace larga de por sí, pues aquí en Spa, bueno, pues se hace un poquito más aún, ¿no, Emilio? Es un poquito más tediosa. Sí, sí, sí. Bueno, temperatura en pista ha subido un grado referente en este caso a lo que teníamos en clasificación. Teníamos 30 grados, ahora mismo tenemos 31 grados, Esteban, y parece que de momento va a lucir el sol con fuerza aquí en Spa. ¿Franco, chance? Sí, señor, sí, señor. Viene, bueno, pues previsión de sol de buen tiempo. Ven estos 55 minutos, pues casi con total probabilidad que vamos a vivir una carrera de seco de principio a fin. Y ya solo nos queda, bueno, pues que esto arranque y ver qué pasa, ¿no? Ver cómo va fluyendo. Los GT3 se van a separar rápidamente de los GT4. Veremos a ver en qué punto llegan a doblarles. No sé en qué punto, quizá en la vuelta 6, en la vuelta, no sabría deciros, en la vuelta 4, en la vuelta 7. No estoy seguro porque tampoco llevo muy exacta los tiempos ahora mismo, os lo diría de memoria, pero lo veremos. Y a partir de ahí, bueno, pues va a empezar el auténtico frenesí, ¿no? Tendremos esa parada o ventana de parada obligada que limita mucho las estrategias, ¿no? Y es obligatorio parar en esa ventana, si no, bueno, pues será sancionado. Con lo cual, aún lo que decimos, ¿no? Aún se va a ajustar todo un poquito más. Vamos a ver qué pasa porque, bueno, están encarando la última parte ya del circuito, como aquel que dice. Queda, bueno, pues esta subida, subida rápida para llegar a la última Chicán. Y la salida, en este caso, se hará en la bajada, ¿no? Cuando no es donde hemos estado viendo ahora, por ejemplo, el corte de los tiempos, en la meta de arriba, sino que se hace en la meta de la bajada, ¿no? Encarando ese Orrus, ¿no? De Emilio. En principio, pues, no te sabría decir. Ahora me haces entrar en duda, que no sé qué versión oficina de si está en la Endurance o... Pero sí, en principio debería de ser en esa recta. En la recta, digamos, ya de la que vas encarando hace, como tú bien apuntabas, Orrus. Ojo, estamos ya en el tercer sector y, bueno, ahora ya, bueno, se empieza a agrupar el pelotón. Qué bonito es ver, bueno, yo estoy viendo el Minipapa y me está encantando viendo ya las unidades, cómo se van cogiendo. Y, bueno, esta salida lanzada, muy importante, esa primera subida a Orrus, neumáticos fríos, sin temperaturas, sobre todo la primera frenada, ¿no? Arriba. Va a ser complicada esa primera llegada. Ahora lo veremos. La verdad que sí que, bueno, pues, es pasar por Orrus todos tan compactados. Bueno, pues siempre es arriesgado, ¿no? En este caso. Pero, bueno, como ya sabemos, los chicos tienen más que cogida la medida y veremos a ver, simplemente, pues, cómo lo gestionan en el día de hoy. Espero que vaya todo bien, como debe ser y sin contratiempos, ¿no? Emilio, una salida limpia y una carrera disfrutona, pues yo creo que sería el ideal, ¿no? Es el... Hombre, tenemos las mimbres, ¿no? Tenemos temperatura, tenemos coches, tenemos participación, tenemos dos categorías. Yo creo que tenemos, bueno, pues, todo preparado para disfrutar de una gran tarde de sin racing. Y, ojo, ya estamos ya pasando ya la entrada a boxes. Empiezan efectivamente ya a colocar las unidades. Aquí es muy complicado. Ojo, que se empiezan ya a emparejar. Cuidado que veo ya, efectivamente, cómo el cartel es... Si va a ver la salida aquí, ¿eh? La salida me parece que va a ser aquí. No, no, es abajo, abajo, Emilio, abajo. Están emparejando, ¿eh? Están emparejando, vamos a ver. Es el de abajo. No, no. Tranquilo, Emilio. Y ahora se me vienen, se me vienen aquí arriba. Digo, pues, complicada esta primera giro. Aquí a la derecha, ¿eh? Cuidado este giro. Sí, sí, yo me estoy imaginando ahora, bueno, pues, el típico Rosweiler encadenado, ¿no? A la casa que quiera arrancar la cadena y la casa. Pues ese era Emilio, ¿no? Ese era Emilio ahora mismo intentando arrancarlo. a la carrera. Vámonos. Bueno, pues ya estamos en la bajada, efectivamente, ya todo listo, emparejados, mirándose de reojo, retrovisores ya, puestos, graduados, mirándose izquierda y derecha a los pilotos. Vamos a ver el líder, efectivamente, Jorge López. Va a tener que pasar por el semáforo. Veo ya, efectivamente, el semáforo al fondo. El cartel de total. Vamos a ver cómo hace la arrancada. Cuidado, Russo. Ojo, cri, cri, cri. Arrancada muy buena por el líder. Cuidado, cruz, dos Mercedes se queda un poquito reazagado. Llegan el Aston y Mercedes en paralelo a Russo. Pasan los cuatro, pasan los cuatro, pasan el momento en cabeza sin cambios. Madre mía, vaya salida. Fíjate cómo han salido estos cuatro pilotos. Jorge López, Salva López, Eduomil y Bustamante. Madre mía, emparejados los dos. Vamos a poner la Elican para ver esta acción. Fijaros cómo está la cabeza. Han salido y quieren darlo todo ya desde, bueno, pues desde los comienzos. Y bueno, de momento se mantiene el equipo O2 en primera posición. Sus dos componentes. Ha habido cambio en la cuarta. En este caso, bueno, pues ha sido Bustamante, yo creo el que le ha arrebatado la posición a Edu en esta, bueno, pues justo antes de encarar esta última, vamos, esta última parte, Emilio. Y fíjate, ¿no? Vamos a ver cómo están las cosas por atrás. Todo muy compactado. Creo que ha sido salida limpia. En este caso la GT4 que comenzaría, bueno, pues a partir del piloto 18. Fijaros, ahí viene toda la categoría GT4 que si otra cosa, bueno, pues es típica, es, bueno, pues por esos grupos, ¿no? Por esas luchas eternas que regalan, ¿no? Que caracterizan a esta categoría y que en este caso hoy no va a ser diferente. Ahí están, Emilio. Pues sí, ahí están efectivamente. De momento, Cristian Muñoz que ha superado efectivamente posiciones. Se ha colocado segundo. De momento, el líder sigue siendo, en este caso, bueno, dominando la carrera con ese McLaren. Y bueno, vamos a ver la cabeza. De momento, tira muy fuerte ahora mismo Jorge López. Está intentando abrir hueco. Por detrás, Edu Mil guardado en la espalda, su compañero en alerta 5. Se están yendo gracias aquí a la pelea que tenía en el tercer y cuarto clasificado. En este caso, en la salida. Bueno, bueno, de momento, emoción, emoción en el primer giro. Y tanto que sí, y tanto que emoción, Emilio. A ver qué pasa, a ver qué ocurre. Bueno, pues esto está calentísimo, la verdad. Fijaros cómo ha salido la cabeza. Vamos a movernos por aquí un poquito. Tenemos en la novena posición Alberto Rojas encima de Javi Ceballos. En quinta y sexta estaba José Antonio García Canosa y Eduardo Navarro muy, muy, muy pegados. A 0-1 nos marcaba ahora también. Encalando, bueno, pues esta última chicán. Todos muy correctos de momento. Y fijaros en la 19, Cristian Muñoz defendiéndose con uñas y dientes de Juanlu Martínez, completamente encima Juanlu. Lo ha hecho muy bien, le ha tapado muy bien el hueco. En este caso, Cristian. Y mira cómo está la GT4 de compactada detrás de Cristian Muñoz. Que viene, bueno, pues todo el grupo, la marabunta a escasos centímetros unos de otros, ¿no? Qué interesante imagen. Sí, sí, ahora vienen efectivamente todos muy seguidos. De momento parece que la lucha encarnizada ahora mismo en la categoría GT4. Y de momento, bueno, parece que quieren entrar en esas luchas por estar lo más arriba posible. ¿A quién va a beneficiar esto? Bueno, pues al líder, ¿no? De la categoría que va a poder escaparse de momento en esa primera posición porque está ajeno a cualquier lucha por detrás. Efectivamente. Y un saludito a Talens14. Bienvenido a la familia. Y Rodin, sectero, sectero. Muy buenas. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Aquí seguimos. Aseto.es, Motoríesports.tv. Estamos, bueno, pues en esta multiclasse, en esta wall multiclasse. Y ahora estamos con los ojos puestos en la GT4. Volvemos a la GT3. La cabeza, Jorge López, pegadísimo. Bueno, Eduo Mil le sigue la estela. Compañeros de equipo, en este caso, bueno, pues con comunicación directa. Algo que siempre facilita, bueno, pues este tipo de persecuciones. Entendemos que no van a tener, bueno, pues ningún problema entre ellos. Va a fluir, bueno, pues pase lo que pase. Llegado el caso, ¿no, Emilio? Incluso en el caso de tener que adelantarse, pactarán el sitio donde les haga perder menor tiempo. Yo entiendo que, bueno, pues eso sería, en este caso, ¿no? La estrategia acertada, Emilio. ¿Tú qué opinas? Sí, hombre, siendo el mismo equipo, compartiendo estructura. En este caso, bueno, que siempre vas a poder hablarlo, ¿no? A la hora de, digamos, de tener una lucha por esa victoria. Y ojo, tenemos dos GT3 que tenían problemas, que no tuvieron el dorsal 143. Alberto Rojas, que ha caído hasta la posición 23 y se ha colocado ahora en medio. ¡Guau! Trompea ahora, bajando efectivamente en el segundo sector. Tiene muchos problemas y está metido dentro de la categoría GT4 con muchos problemas ahora mismo. Bambera amarilla en el segundo sector. Efectivamente, ahí lo vemos. Alberto Rojas con problemas, bueno, cayendo posiciones 27 ahora mismo. Bueno, pues no sabemos qué le puede ocurrir, pero está sufriendo de lo lindo. Posiblemente se le hayan, después de esa salida de pista, quizá tenga los neumáticos ardiendo, ¿no? Que, por eso, bueno, hemos visto otras veces que incluso pierden en el control, incluso en recta, ¿no? Con esa temperatura elevadísima de los neumáticos. Veremos a ver cómo lo gestiona. Los GT4 se le están echando encima algo curioso y que no se ve todos los días. De hecho, se aparta, ¿no? Se aparta. No, no, parece que está. Hay algún problema. Hay algún problema de Metiner, efectivamente, que se está apartando referente a esto. Y otro de los coches, creo también, creo que es un Lexus de CRT. Miquel Salvatierra, la posición 16, metiéndose ahora, luchando en la cabeza de los GT4. Está ahora mismo el GT3 entre el primero y segundo de la categoría GT4. Están luchando Cristian Muñoz ahora mismo también, efectivamente, con el líder. Bueno, bueno, qué bonita acción veíamos ahora mismo de esos coches intercalados. ¡Cómo me gusta la multiclase, Esteban! Está esto calentito, ¿eh? Está esto calentito. Miremos dónde, miremos. Madre mía, bueno, pues fijaros, ¿no? Bienvenido a la familia Ibarra Baja, casa a mano, grande y, bueno, pues ya somos un montonazo, chicos. Somos un montonazo. Qué bien lo pasamos, Emilio, efectivamente. Nos quedan todavía 49 minutos y, bueno, pues esto pinta muy, muy bien. La verdad que, pues como con los pilotos que estamos acostumbrados a ver en nuestras parrillas, pues las carreras salen solas, pero siempre nos sorprenden de alguna u otra forma, ¿no? Hoy, bueno, pues en este caso parece que es una carrera, pues yo te diría, como las que nos tiene un poco acostumbrados en Aseto. Es carrera estratégica, ¿no? Yo creo que han hecho los deberes, han venido, bueno, pues tenemos pilotos bastante rápidos en pista, que ya desde primera estancia no se han guardado nada. En este caso, fijaros qué bien está rodando ahora Jorge López, qué constante. Última vuelta, 2.18.4. Vuelta rápida, la última. Vuelta rápida absoluta y, de hecho, bueno, pues vuelta rápida absoluta de carrera, ¿no? No ha habido nadie que haya rodado hasta el momento más rápido que Jorge. Eduo Mil, bueno, pues le sigue de cerca a 1,2 segundos, 2.18.9. No está nada mal. 5 decimitas más lento y poquito a poco, bueno, pues ahí vemos esa distancia. Y Bustamante en tercera posición, pues le tenemos rodando en 2.19.3. Ya la diferencia, fijaros, entre Jorge López y Bustamante es casi de un segundo con esta tercera posición y, bueno, y de ahí vamos a repasar, si queréis, este top 10 de la GT3 y luego nos vamos a la GT4. Salva López cuarto, David Serra quinto, José Antonio estaría ahora sexto. Ahí viene, fíjate, bueno, José Antonio persiguiendo a David. Fijaros, con el ojo puesto en esa parte trasera del coche de David Serra, pues con mucho entusiasmo en estos inicios de carrera, con todo todavía por delante, bueno, pues es un momento de mucho optimismo, ¿no?, para los pilotos, ¿no? Todavía puedes alcanzar prácticamente casi cualquier posición, aunque luego ya, pues bueno, te vas dando cuenta, ¿no?, que quizá no, no, Emilio, no sé si me estoy liando o me estáis entendiendo, pero bueno, este momento de carrera, los inicios, pues bueno, pues es cuando lo tienes todavía todo por la mano, ¿no?, y puedes hacerte tus pequeñas ilusiones y tus pequeñas cábalas, ¿no?, de hasta dónde puedes llegar, ¿o qué? Sí, sí, Rolo, está claro que todavía, digamos, queda mucha carrera, aunque la de hoy, efectivamente, es un poquito más corta, 55 minutos, luego tendremos carreras de más amplio espectro del tiempo, que serían de 70 minutos a partir de la próxima cita, y te comento, paradas de varios GT4, el dorsal 143, el dorsal 32, el dorsal 92 y el dorsal 22 de GT4 han tenido que hacer una detención en boxes que no les cuenta para la parada obligatoria que tenemos ventana, recordemos. Y ahí están saliendo, están saliendo de boxes Alberto Rojas, en este caso que era GT3, con posibles problemas, fíjate, bueno, pues ahí le vemos, y en este caso, pues lo que tú dices, ¿no?, esta parada es un varapalo, es, bueno, pues un auténtico varapalo, porque tienen que hacer luego la parada obligatoria en esa ventana, en esa ventana de boxes, así que, bueno, chicos, algunos de ellos con problemas y otros, pues gestionándolo muy bien. Tenemos persecución en la decimoprimera posición, Rubén Groira muy cerquita de Salva Vidal, lo comentábamos antes también, bueno, pues ahí estaría este grupete, y volvemos de nuevo a la GT4, ¿no? Tenemos a Adri Ramón detrás de Juanlu Martínez a 1,9, y tiene muy pegado a Andrés Jiménez, fijaros, ¿eh? Andrés, a ver ahora cómo lo gestiona, vamos a quedarnos con ellos, bueno, pues en este caso, Adri Ramón de FastVR, tendríamos por el skin y CR Team Andrés Jiménez, ¿no? Grandes equipos, nos alegramos mucho de veros en pista a todos, porque bueno, al final, pues ya son muchas carreras, ¿no? Como antes estuvimos viendo en nuestra filmoteca de YouTube, Emilio, y es curioso, ¿no? Esta es la carrera número 80 de Motor y Sports TV junto con Aseto.es, ¿no? Se parece que fue ayer, ¿eh? Cuando comenzamos. Sí, parece que se empezaba, efectivamente, hace nada, y bueno, ya son 80 carreras, de verdad que muy competida, pero también bandera amarilla en el segundo sector, el dorsal número 71, también que ha tenido, efectivamente, problemas, en este caso, que es Eustorgio Martín, efectivamente, otro coche de la GT3, están teniendo muchos problemas ahora mismo los GT3, quizá la temperatura en pista, no lo sé, pero hay muchos problemas están teniendo. Qué lástima, qué lástima. Bueno, y nos dice, fíjate que otra pena, ¿no? Lo que voy a leeros ahora, bueno, un saludito muy grande, un abrazote a Diego Camarmas, que nos dice que en este caso se ha tenido que retirar porque el juego se le ha bloqueado, y en la cual ya ha tenido un accidente y en la carrera casi provoca uno. Qué lástima. Bueno, pues, mucho ánimo y lo que te dice en este caso, bueno, pues que a remontar en la siguiente, ah, lo que lo pones tú también, no, no, es que no queda otra al final, bueno, pues, mucho ánimo y, bueno, ¿qué vas a hacer, no? Toda la semana entrenando y al final, a veces, la informática es lo que tiene Pelinga. Bienvenido de nuevo, otro saludito a Prototype. Y ahí estamos viendo, bueno, pues, otra persecución he cambiado de, ahora sería Hugo Steinbruggen y David Aguilera, que son los dos protagonistas de esta GT4, de esta lucha, y un poquito más atrás, Roberto Pérez Cid y Jordi Solves, pues, están en una situación similar, ¿no? Yo creo que más atrás no habría luchas, y bueno, y luchas importantes o ataques, pues, tenemos, pues, prácticamente los que hemos visto. La cabeza, Jorge, sigue tirando en este caso, creo que incluso han llegado ya a GT4, a tráfico GT4, ¿no, Emilio? Es correcto. La vuelta 4, acaba de gestionar el primer doblado. Bueno, todavía, puede que haya cogido algún doblado, puede ser algún piloto que haya salido de boxes, los que han hecho la parada, pero todavía la categoría GT4 no ha llegado. Está el último coche, que es el 71, haciendo ahora la chicane del bus stop, y está ahora mismo el líder de la GT3, llegando a lo que sería el final del segundo sector en Spa, con lo cual, bueno, todavía hay distancia, aunque yo creo que en 3-4 vueltas seguramente ya esté encima de ellos. De todas formas, fijaros en el minimapa, ¿no? Que, bueno, que elocuente es, todos los GT4 en azul, lógicamente, y bueno, pues los GT3 lo estamos viendo en gris, ¿no? Esa es la diferencia y veremos en qué punto, bueno, pues, en este caso, Jorge López, que le tenemos pinchado y sale en rojito, el piloto que tenemos pinchado siempre sale en rojo, ya lo sabéis, pero bueno, os lo comentamos. Bueno, pues a ver en qué punto toca esa parte trasera de la GT4 y comienza, bueno, pues a doblarse. De momento llevamos 4 vueltas, fijaros, nos quedan 43 minutos de carrera, temperatura en pista 30 grados, que se mantiene de momento y que no está nada mal, y ahí vemos, pues, a los líderes de la GT3, ¿no? Lo que decimos Jorge López, Eduo Mil y Bustamante un poquito más atrás, aunque de momento no descolgado del todo a 1,6 segundos. Ahí está, ¿no? Tiene a Salva López muy cerquita, Salva muy optimista, también a 0,5-0,6, fijaros, en la frenada incluso se acerca un poquito más y todavía mucha carrera por delante, Emilio, ¿eh? Qué bueno. Pues sí, nos restan aún todavía, Esteban, 43 minutitos, ha bajado un grado la temperatura, comenzábamos, recordemos, con 31 grados, estamos ahora en 30 grados, 23 de ambiente, y ojo que veo en la GT4 lucha por el podio. Veo a Cristian Muñoz ahora mismo siendo acosado por un Maserati que viene fuertísimo, Juanlu Martínez ahora mismo presionando al segundo clasificado de la GT4. ¿Cómo se lo pasan en la GT4? Madre mía. Bueno, pues en este caso creo que llevan con la persecución bastante rato, vamos a quedarnos con ellos, en las posiciones de cabeza tengo yo el ojo puesto también, para, bueno, para no perdernos en el caso de que estén a menos de 0,3-0,2 ya significaría, pues que prácticamente le están metiendo el coche, y así vemos, ¿no? Juanlu está a 0,2 ahora mismo, fijaros, se ha ido un poquito por fuera. Sí, sí, Emilio, dale caña. Paradelo, paralelo, paralelo. Vamos a ver, frena por dentro. Vamos a ver si consigue mantenerla Cristian Muñoz, bueno, pues ya le conocemos de simulador Aseto Corsa, fíjate, fíjate cómo le busca el interior, bueno, pues con mucha limpieza sale muy bien Juanlu, Cristian no es suficiente, ¿qué lucha más interesante la que tenemos en estas posiciones que es podium nada más y nada menos de la GT4, ¿no? Fijaros, así es como está de pegado en este caso, Cristian van a pasar por Orrus a fuego, a fondo, a todo lo que da el GT4, de eso no tengáis ninguna duda, y veremos a ver si aquí consigue sacarle un poquito de rebufo, aunque ha salido muy bien Juanlu, ¿eh? Cuidado. Ha hecho muy bien, efectivamente, el Maserati ha salido efectivamente comiendo, mordiendo los pianos, tenía que levantar un poquito Cristian Muñoz, seguramente por ese efecto rebufo que perdería un poquito la parte delantera, en este caso de su coche americano, vamos a ver esta zona muy complicada, frenan los dos, aunque tendería un poquito más, parece a suspirar, de momento parece por, bueno, la sensación que tengo yo aquí en este cabina, el Chevrolet Camaro parece que suspira un poquito más en la entrada curva. Puede ser, puede ser, es la apreciación que me da a mí también, fíjalo, ¿no? Qué bonita imagen la que nos deja, bueno, pues parece que se escapa un poquito, le ha ganado ya unos metros, está a 0.7, ahora mismo tiene ritmo Juanlu para tirar, Cristian Muñoz de la tercera, se acerca por detrás, Adri Ramón, cuidadito, ¿eh? Cuidadito porque lo tiene a la hora mismo también a 0.6, 0.7, Adri enchufado, intentando meterse en ese podio, bueno, pues tan codiciado de la categoría GT4, sí señor, sí señor, la cabeza se mantiene a 0.5, tenemos, bueno, pues en tercera, cuarta posición, Salva López y Bustamante también a medio segundito, en la octava y novena, fijaros, hay acción, ¿eh? Hay acción, vamos a ver, tenemos un adelantamiento en este caso, creo que es Gerard Casabella el que le está pasando a Borja Hernández, vamos a ver, ahí estaría. Ahí a la entrada, a la entrada Ruz, qué bonita imagen, ¿eh? Qué bonita imagen Esteban y cómo efectivamente, bueno, ahora mismo vamos a ver, cuidado ese McLaren que le coge al rebufo, ¿eh? Le coge al rebufo al McLaren. Pues ahí lo estamos viendo, gracias por el follow y coming y fíjate, ese, bueno, pues rebufo que, vamos, cuando llegan al tope, ¿no? Nos pasa lo mismo que en otras carreras, ¿no? Están, bueno, pues se quedan como parados en el tiempo y no pueden exprimirse más, ¿no? Al final, bueno, pues tienen que hacerlo el adelantamiento, a no ser que haya mucha diferencia en la salida de, al encarar una de estas rectas, quiero decir, pues diferencia de tracción y demás, pues lo normal es que veamos, pues en las frenadas, ¿no? Es cuando realmente se la juegan. De hecho, el adelantamiento que ha consumado Gerard Casabella, ahora Borja Hernández, ha sido en la primera curva después de pasar la línea de meta, ¿no? En esa frenada fuerte de derechas antes de empezar la bajada. Bueno... que viene en la décima posición con el Audi, Rubén Gureira, ¿eh? Sí, señor. Viene muy fuerte, ojo, que se va a matar en largo, se va a matar en largo en esta curva de izquierdas de alta movilidad, se ha colado por dentro del Audi, ¡qué ágil estuvo Rubén ahí! Para tirarse al interior, efectivamente, el galgo Rubén se pone en busca del Mercedes. ¡Qué bonito! Grande, grande, Emilio, que bueno que el micro te petardea un pelín, un pelín, pero bueno, va bien la cosa, va bien, y bienvenido a la familia R-SIM, bueno, grande también, bueno, tenemos que hacer un fondo común y regalarle a Emilio, bueno, pues un micro de los vuelos, de los duros, hecho de acero, resistente, robusto, ¿eh, Emilio? ¡Qué grande Emilio Gutiérrez! Recordemos, caster de Motor y Esports V y gran compañero de andadura, que bueno, pues que estamos muy contentos, como siempre, de tenerle con nosotros en cabina, un día más, ¿no? Seguimos, bueno, pues aprendiendo de este gran veterano y, por supuesto, pues que le apreciamos mucho, ¿no? Que yo se lo digo de broma, pero que sí que igual vamos a mirar y tener un detallito con él, con ese micro, cogerle algo que esté a la altura de sus comentarios. Rubén Gruira, qué pegado está de Gerard Casabella, estamos viendo esa novena posición, mientras le hago un poco la pelota a Emilio, y fíjate cómo llegan a la frenada completamente encima, van a empezar la bajada, ha perdido el control, se ha tocado. Qué lástima, qué lástima, qué lástima. Nosotros lo hemos visto desde adelante, no he llegado a ver el contacto, pero efectivamente sí hemos visto el trompo, ¿no? En este caso de Gerard Casabella. Sí, parecía que perdió un poquito el Mercedes y, bueno, iba tan pegado el Audi que casi no podía apartarse, no podía evitar efectivamente el contacto, ¿no? Ahí lo hemos visto, efectivamente, bueno, pues lástima, pero ahí está este grupete que ha quedado, fijaros, 1-2-3-4, Rubén Gruira, Borja Hernández, Salva Vidal y Jesús Luzón, también serían, bueno, pues los protagonistas en este caso, pues Jesús, uno de esos nuevos nombres que nos hace ilusión y le enviamos un saludo, pues que no le habíamos visto en las parrillas hasta ahora, ¿no? Esa nueva hornada, como decíamos hace, bueno, pues un ratito que tanto nos gusta. Y hablando de hornadas y cosas que nos gustan, bueno, pues yo creo que no hay mejor presentación en este caso que la de SRP. Si estáis pensando en cambiar de pedales, si en este momento os estáis plantando en cogeros unos pedales de calidad superior, entrar en el enlace que os acabamos de dejar en el chat, sinracing-mediopro.com, patrocinador oficial de la retransmisión de Motoríes, Porsche TV, grande David Roca y esos pedales que, bueno, pues que ya os digo que son una pasada. Si tenéis cualquier duda, técnica, consulta, David estará encantado de atenderos, pero ya os digo yo que así a bote pronto, bueno, pues son posiblemente los mejores pedales que podéis encontrar en esa relación calidad-precio con acabados premium, pistones de gas y una tecnología punta, que encima la acaban de actualizar, ¿no? Todo además, David tiene la idea de que todo lo que vaya adaptando y actualizando sea perfectamente compatible con la pedalera para los restos, que no haya que comprar una versión superior, como hacen otras marcas, y que te implique gastarte un dinero. O sea, todos los avances tecnológicos de SRP serán perfectamente adaptables a los pedales para los restos, así que solo tendréis que comprarlos una sola vez. Dicho esto, Emilio, seguimos con la carrera. Un saludito de nuevo al SRP. Y bueno, pues llama la atención, por ejemplo, cómo se mantienen en esa distancia calculada de 0-5, Jorge López y, en este caso, Edu Omil. Bueno, pues que los vemos liderar la carrera cómodamente, rodando fortísimos ambos. En 2-19-3 han pasado por línea de meta, metiéndole 7 décimas a Bustamante, que lo está haciendo realmente bien. Pero es que ya a partir de Bustamante, bueno, pues tenemos tiempos de lo más variopintos. Por ejemplo, Salva López, 2-21, 2-22, José Antonio García. Tenemos algún 2-20, pero bueno, tiempazos estos 2-19 bajos, Emilio. Tiempazos de la cabeza. Cuidado. Bueno, están rodando efectivamente muy bien, muy constantes, en este caso, en la cabeza, ¿no? Y me estaba fijando en un detalle. En la GT4, Daniel Felipe, el líder ahora mismo de la GT4, está rodando por segunda vez consecutiva un segundo más lento que Juan Lu, que adelantaba a Cristian, recordemos, el segundo de la GT4 con el Maserati. Está a puntito de llegar efectivamente ya a la trasera del McLaren, si no me equivoco. Pues sí, sí, en este caso, bueno, ahora nos hemos ido con Cristian Muñoz y Adri Ramón. No sé si te referías a esta acción, Emilio, discúlpame. No, 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 me refería a, perdóname, a Juan Lu Martínez y a Daniel Felipe. Daniel Felipe, que es el líder del agente 4, que está con el McLaren liderando ahora mismo la partida. Cierto, cierto, vale, vale. Y le viene Juan Lu por detrás, que le ha recortado ya dos segundos en las dos últimas vueltas. Y viene ya, yo creo que ya está en distancia, creo, de rebufo, ¿eh? Sí, sí, va, cierto, cierto. Está a 0,6, vale, que no me había enterado ahora yo. 0,6, en la parte trasera de Daniel Felipe, Juan Lu Martínez, efectivamente, recortándole. Última vuelta, 2,33, 0 para Daniel Felipe, 2,32, 0 para Juan Lu. Un segundo completo por vuelta, completamente encima. Fijaros aquí en la chicane. Y bueno, pues van a afrontar la siguiente vuelta, en este caso ya con muchas posibilidades de que le toque la puerta. Juan Lu, a Daniel, ¿no? Vamos a verlo, Emilio. Vamos a echarnos un poquito para adelante en el asiento porque se viene, ¿no? Se viene persecución con cambio de posible, cambio de liderato en la categoría GT4, ¿eh? ¿Cómo viene, Juan Lu? Madre mía. Pues sí, sí, viene fuerte el último paso por meta, aunque ha apretado en este caso Daniel Felipe en 2,32, 6. Ha marcado 2,32, 2 nuevamente, esta vez cuatro décimas. Más rápido el piloto de Maserati. Y te comento también un dato que preguntabas antes. ¿Cómo va el líder? Bueno, pues el líder de la GT3 ya está en tráfico, ya está comenzando a doblar las primeras unidades de la GT4. Llega la complicación también para la categoría GT3. Ahora sí tenemos ya multiclass. Vamos a verlo porque efectivamente, ¿no? Bueno, pues han llegado. De hecho, fíjate, se han separado entre ellos dos segundos, ¿eh? Posiblemente por el tráfico entre Jorge y Edu o Mil. Ahora mismo hay dos segundos de diferencia. Y bienvenido a la familia Sandro Pastrana 78. Bueno, pues Kibasa que nos dice que atentos a ver quién entra antes a Vox. Se abre la ventana de Vox. Es cierto que no comentamos el dato. Y bueno, pues veremos a ver. En este caso... Tráfico. Ojo, tráfico. Píjate, píjate. Tres coches de la GT4. Ahora mismo se lo encuentra en el segundo sector. Zona muy complicada de momento. Muy bien por el interior. El Lambo de Jorge López. Vamos a llegar a efectivamente a otro. Se abre la trazada. Perfecto. Chapó, chapó, chapó para los GT4. Sí, señor. Sí, señor. Qué bonito. Qué bonita imagen. Bueno, pues todo muy controlado. Mucho respeto en pista. Algo que nos gusta mucho. Y bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Comentan por el chat temas de estrategias. Así que, bueno, pues ahí está abierto, ¿no? Ese abanico de posibilidades. Ahora ese Edu o Mil, el que acaba de pasar y de quitarse el tráfico sin problema. De nuevo, bueno, pues se recorta un par de decimitas a Jorge. Aunque eso sí, el medio segundo en el que estaba rodando durante todas estas nueve vueltas. Se diluye, lo que decimos. Y ahora están, bueno, pues en 1,8, 1,9. Bustamante en tercera posición es el que está ahora metido justo en mitad del tráfico sin ningún problema también. Ha perdido alguna decimita quizá. Pero bueno, no demasiada. Salva López viene por detrás en este caso. Bueno, pues va a llegar ahora, va a llegar al bloque de coches también. Salva, a ver cómo lo gestiona. Venga, en cuarta posición. Bueno, pues efectivamente, zona complicada, ¿eh? Estaban peleando dos GT4. Bueno, se metía por el interior del Mercedes. Salva. Sí, señor, por el margen derecho acelerando, sacando toda la potencia del motor del Mercedes. Va a llegar ahora hasta la rápida de izquierda. Tiene un coche por delante. Es mucho más lento. Tiene que ser precavido. Salva. Tiene que levantar un poquito. Se va por fuera. Efectivamente, el piloto de la GT4 pasa. Salva. Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta, me gustan las carreras. Qué bonito. Qué bueno, Emilio. Qué bueno. Bueno, interesantísimo lo que acabamos de ver. Bueno, pues ahí está, ¿no? Esto es la multiclase. Es lo que decíamos al inicio, ¿no? Al final, dos categorías en una misma pista. Bueno, pues todos jugándose cada uno su respectiva carrera y al final conviviendo todos juntos. Algo que, dependiendo del circuito, no es del todo sencillo. Spa podría ser, pues, el mejor circuito, ¿no? Para este tipo de carreras. El más cómodo, quizá. No sé qué opinas, Emilio. Bueno, los hay también, ¿no? Bueno, pues relativamente cómodos. Pero bueno, pues puestos en harina, pues no lo sé. Quizá el peor podría ser Baturs, ¿no? Un panorama, por ejemplo, ¿no? Con esa... Sí, bueno, porque más estrecho, efectivamente. Muros mucho más cercanos, aunque es un circuito también, pues, de gran longitud, ¿no? Para las multi-work o las multiclase. Pues la verdad que sí, que cuanto más largo sea el circuito, más posibilidades da, efectivamente, bueno, para tener esa lucha de las multiclase y sea más fácil para ambas categorías el tema del tráfico. Y Maxis, ahora hablamos de circuitos como es Spa, ¿no? El circuito ancho, en zonas de escapatoria, en bastantes curvas, con lo cual no están los muros muy cerca, en algunas zonas sí, pero en la gran mayoría del circuito todavía tienes algo de margen, ¿no? Con lo cual siempre es bueno de cara a, si les digamos, percances o intercambios de pintura. Ahí está, ahí está. Y bueno, y ahora estamos de nuevo con Salva López en cuarta posición. Estamos viendo esa persecución. Recordamos, bueno, que estamos 35 pilotos en pista entre las dos categorías y, bueno, pues no está nada mal. La asistencia casi, casi completa, eran 40 pilotos inscritos. Bueno, y al final vemos a 35, algo que nos hace mucha, mucha ilusión. Veremos a ver, bueno, pues cómo va evolucionando este campeonato que, por lo que sabemos ya del anterior, pues ha dado buen resultado entre pilotos, ¿no? Ha sido, pues bastante disfrutón. Nos decía que, bueno, pues es un campeonato interesante, esta modalidad de sin clasificatoria, de barril invertida, multiclase, bueno, pues tiene su aquel, ¿no? Y ahora estamos justo, justo en el Ecuador, Emilio. Vamos a llegar ahora en estos cuatro segunditos a la mitad del evento. Está la ventana de boxes abierta. Vemos a un piloto, bueno, pues con esa parada ya efectuada, aunque de momento pocos. Fijaros que la mayoría de pilotos tienen ese uno en naranja, que viene a decir que no han efectuado esa parada. Y los que tienen ya el cuadradito verde, pues sí, ¿no? Serían con la parada ok y, bueno, cumpliendo la normativa. Y estamos, bueno, pues seguimos viendo, Emilio, dándonos una vueltita por la parrilla porque no hay, vemos persecuciones, pero no hay ninguna lucha encarnizada, ningún posible adelantamiento, aunque sí tenemos a pilotos relativamente cerca. Fijaros, entrando en Vox, David Aguilera y Hugo Strenburgen a la vez, prácticamente a la vez. Y bueno, ¿cómo lo ves? Es bonito, ¿eh? Bueno, pues yo creo que, bueno, que ahora dentro de estas estrategias el tema de alargar la parada, bueno, pues sí, es verdad que es bueno, quedan todavía nueve minutos, Esteban, para que finalice esa ventana de boxes. Recordemos que la parada aquí es estándar, es decir, seas más rápido o seas más lento, tienes un fijo marcado de 25 segundos y podría haber una alteración a mayores de unos 5 segundos, más o menos, aproximadamente, si hiciéramos un cambio de neumáticos, ¿verdad? Más o menos algo parecido a lo que veíamos la temporada pasada. Grande, Emilio, que ese dato es muy importante porque, bueno, pues no lo habíamos comentado y es cierto, ¿no? Está puesta por normativa 25 segundos de parada mínima para todos los pilotos y el que cambiaba gomas, lo sabemos de eventos anteriores, pues venían a ser aproximadamente unos 5 segundos más a sumarle a esos 25 segundos. Algo que pueda resultar muy interesante, bueno, pues lo que puedes ganar contra lo que puedes perder, ¿no? En el caso de no hacerlo, ya me entendéis. Y bueno, pues según va posicionándose esto, fijaros, la GT4, pues parando prácticamente todos al completo, quedarían los líderes ahora, bueno, no, ahora estaría Pérez Cid. El líder que no está parado, creo que está Juanlu, ¿no? De líder, ahora. Por ejemplo, si me equivoco, con tanto baile de piloto estoy un poco loco ahora. Sí, Juanlu Martínez estaría de líder, Cristian Muñoz se mantiene detrás, que son los que faltan para, y luego ya estaría Roberto Pérez Cid, en fin, Jordi Solves, pero sí, sí, así es como estamos. Sí que es un poquito difícil de interpretar, pero bueno, es sencillo, fijaros. Vamos a poner en este caso simplemente la, a ver si mucho, muy rápido, me voy a tener que meter aquí en el simulador, vamos a ver. Fijaros, aquí tendríamos lo que sería la GT3, estos serían los pilotos totales de la categoría GT3 y con sus posiciones reales, después lo haremos de nuevo, y aquí vamos a ver la GT4 al completo. Ahí estarían esos 18 integrantes, pues bueno, pues lo que decimos, todo provisional, faltan por parar Jordi Solves, bueno, Martínez, Muñoz, Pérez, Solves y Ruiz, pero es así cómo están las cosas, y fijaros, al final ha quedado casi, casi mitad y mitad, eh, 17 y 18, bueno, pues no está mal, ¿no? Vamos a volver a poner, ahí estaría el formato que nos gusta, y lo que decimos después, haremos otro repasito ya cuando se haya terminado este baile, pues para que tengamos todos bien claro en qué posición están nuestros amigos conocidos, pues simplemente por interés general, ¿no? Por saber cómo va la carrera parando en bolsa de Salva López, ahí le vemos entrar también, bueno, pues Jorge y Bustamante se mantienen en pista, una vueltita más, le quedan 6 minutos. Edumil que iba segundo, el compañero efectivamente para, y me voy a tirar a la piscina, voy a hacer un doble mortal en este caso, y yo creo que Edumil va a salir por delante arriba de su compañero tras la parada, venga, me tiro a la piscina. ¿Tú crees que va a intentar ese overcut? Me tiro a la piscina, efectivamente, un undercut de estos va a hacer, sí, sí, sí. Overcut es cuando se hace después, ¿no? Vamos a ver, undercut sería este, y el overcut es... Eso es, es el que para después. Yo creo que va a hacer, sí, sí, es que estoy viendo, voy a entrar sin salpicar nada, voy a entrar directo, un 10 de salto voy a hacer. Grande Emilio, que hoy, bueno, pues espero que tenga agua la piscina, ¿no? Sí, pero la última vez no la tenía. Qué bueno, qué bueno, qué buenos ratos, sí señor, y aquí estamos viendo, fijaros a Jesús Luzón en sexta posición, de momento, bueno, pues ahora esto va a ser un poco locura, ya os decimos, hasta que se reposicione todo. Parada en boxes, pues posiblemente de las más largas, debido al tiempo que se tardan en entrar y salir de estos boxes de Spano, son posiblemente... Además, paramos en la segunda recta, como tú bien decías, que anda apuntabas que era la salida, con lo cual tienes que hacer todo con el limitador puesto, efectivamente, todo el primer tramo de recta, hacer esa curva derechas y luego ya buscar tu pit, ¿no? Es muy, muy, muy larga la parada aquí. Es cierto, es cierto. Y bueno, ya las sanciones, pues son completamente demoledoras, ¿no? El drive-thru duele mucho y el stop and go, pues te remata directamente y es la puntilla, ¿no? Es algo, una sanción durísima, los pilotos lo saben, los cortes siguen siendo los mismos, al final solo tenemos tres cortes en el cuarto corte, fijaros qué ajustado está, en el cuarto corte, o sea, cuatro veces que metas la rueda un poquito más, que te pases un poquito más, que el juego determine que has recortado un poquito, bueno, pues será sancionado con un drive-thru y así en todas las carreras, incluso en las de 24 horas, ¿no? Que vemos, el límite sigue siendo de cuatro y, bueno, pues es absolutamente épico, ¿no? El rodar vuelta tras vuelta sin cometer esos cortes, esos errores que, bueno, pues que si te despistas incluso podrías hacer los cuatro en una sola vuelta y, a ver, de hecho, no sería la primera vez que lo veamos, ¿no? El llevarte el drive-thru en vuelta y media, en dos vueltas, o sea, al final se tuerce la cosa y es así, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues te digo, tema de las paradas, 1.47 ha ampliado o 1.000 en la parada, pero ha estado detenido en boxes 32 segundos, ¿qué me quiere decir esto? Que decíamos que eran 25 obligatorios, yo creo que ha puesto neumáticos nuevos o 1.000. Pues es interesante ese dato, sí es cierto, ¿eh? Bueno, pues grande esa aplicación, esa aplicación que le vamos cogiendo ya el gustillo y, sobre todo, pues esta opción nueva que nos deja de ver los tiempos de parada en boxes, que cuando hay, bueno, pues posibles luchas, como es en este caso Edu 1000 y Jorge López, pues en el momento que pare Jorge López, dependiendo un poco los ritmos que veamos, ahora está en box, ¿eh? Está haciendo ya, ya está, ya está la segunda, en la segunda, en la segunda reza, está buscando su cajón, efectivamente, y estaba pinchando, efectivamente, a ver dónde estaba Edu 1000 para ver dónde se encuentra. Está haciendo ya el tercer sector, cuidado, porque está haciendo el tercer sector, ¿eh? Cuidadito, Emilio, que se viene Edu 1000, que lo sabe, bueno, pues tienen contacto directo compañeros de equipo, pero eso no quita que a todos nos guste ganar, en este caso, bueno, pues me imagino que ahora estará sufriendo Jorge López, pendiente de la trayectoria del compañero Edu. ¡Uy, se va largo, se va largo un poquito que el bus estos de 2000, no, 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 que tiene que haber agua en la piscina, Edu, vamos! Vamos a ver, vamos a ver, volvemos con Edu, Jorge López, sigue parado, vamos a ver, volvemos otra vez con Edu, vamos a ponerla ahí, una curva, una curva, una curva, una curva, pues no sé yo, ¿eh? Vamos, vamos, está en velocidad, uy, arranca, arranca, bien, ya está saliendo, ya está saliendo, ya está saliendo, ya está saliendo el líder, no, 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 no va a ser, no va a ser, va a quedar por delante, por un poquito, por un poquito. Grande, grande, que nos han hecho, bueno, pues ponernos nerviosos en este caso, fíjate, bueno, pues controlado por parte de Jorge, Edu 1000, se le ha colado en este caso un piloto, ¿quién ha sido? Vamos a ver, es Bustamante. No, no, era un, por detrás, no era, no era rival, creo. Era Bustamante, nos marca Bustamante, sí, sí, sí. Sí, pero está por detrás, yo creo que ha pasado. Bueno, pero estaba ahí, era la posición, la que va a adelantar Edu 1000, en la salida de boxe, sí, sí, Emilio, o sea, Bustamante está tercero. Claro, claro, había salido justo, justo delante de Edu, pero no ha sido suficiente y bueno, y ha sido relegado a exactamente como estaban, ¿no? Que era lo que comentábamos, que Bustamante estaba cerquita de la parte trasera de Edu, que no capaz de escaparse, ¿no? Estaba ese segundo con algo y ahí se queda, ¿no? 1'3 nos marca ahora y Edu 1000 por delante tiene a Jorge a 1'4. O sea, que ahora mismo, bueno, pues estaría en tierra de nadie, pero bueno, con el ojo puesto en el retrovisor y en el horizonte, en la parte delantera, su compañero de equipo. A ver qué pasa, fijaros, todo verde prácticamente, quedan dos minutos y faltan por parar Christian Muñoz y Jordi Solves, vamos a ver a Christian Muñoz y Jordi, vámonos a ver si nos encuentro en este pedazo de last-up, estaría parando justo, que nos ha oído Christian, y me imagino que Jordi hará lo propio, ¿no? Bueno, Jordi está un poquito más atrás. Está al límite, es que una vuelta más no va a poder dar, quedan un minuto cuarenta y nueve segundos. Claro, claro, tiene que parar sí o sí, ¿eh? Cierto, cierto, espero que lo tenga controlado en este caso Jordi, bueno, vamos a quedarnos con él, a ver qué pasa, llega aquí a la chicane, compañero también de Cerretín, fijaros cómo lucen estos skins en el simulador. Bueno, pues ya está cogiendo ese carril de la derecha, sí señor, él lo sabe, él lo sabe, bueno, pues le está diciendo Vox, 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 y ahí está, parando en Vox, últimos pilotos que quedaban por parar, yo creo, Emilio, y bueno, pues así están las cosas. Hemos de decir un dato positivo que solo hemos tenido, creo que una baja en este caso, que sería Diego, y es que se le ha caído el PC que nos comentaba por el chat, que estaba teniendo problemas con el PC y demás, y ha tenido que suspender la carrera, o sea que, bueno, pues hemos tenido bastante suerte, y fijaros, sanción para Gerard Casabella, sanción y de las gordas, superar ese pit limiter en boxes, bueno, pues que, sí, sí, que le hace un varapalo importantísimo, bueno, yo espero que no abandone, no lo sé, le he visto ahí, ya fijaros esa imagen cómo salía afuera, es un varapalo importantísimo, ¿no? Porque aparte salir el último, pues ese stop hangout de 30 segundos, pues tiene que ser una auténtica bofetada, ¿no? Es una lástima, pero es así, ¿no? Al final el simulador no perdona, no es nada permisivo en ese sentido, pero es igual para todos, ¿no, Emilio? Al final, bueno. Sí, sí, no, no, ahí efectivamente es para todos igual, y bueno, una lástima, y moviendo a la casa de los GT3, López yomil, un segundo solamente de parada en beneficio de López, es que ha tenido un segundo menos de parada, un minuto cuarenta y seis contra el un minuto cuarenta y siete deomil, y ojo, queomil se encontraba ahora en su persecución de López a un piloto de la GT4, justamente con Rus, ha tenido que salirse por fuera para esquivarlo, porque claro, la diferencia de velocidad era totalmente distinta, y a puntito a puntito ha estado de contactar o de tener un accidente con el piloto de bandera azul, ¿no? A ver, haces de la carrera, ¿no? En este caso, pero cuidado con lo que comentabas tú, esos cortes, porque ha tenido que salirse de pista. Claro, claro, al final, bueno, cortes, hay que tener mucho, mucho cuidado, porque, bueno, pues son catastróficos en este caso, en cualquier circuito, un drive-thru es muy duro, pero lo que decimos, ¿no? Pues aquí lo es aún más, y en este caso, bueno, pues vamos a enviar un saludo, bienvenido a la familia, Joseba Barra Baja 39, ya eres un motor espartano oficial, espero que, bueno, pues que te pongas cómodo para disfrutar de esta última parte de la carrera, 19, fijaros, 19 minutos nos quedan por delante, hemos vivido un momento interesantísimo con estos boxes, y a partir de ahora, lo que nos viene a partir de ahora, bueno, pues será ya el final de esas estrategias, vamos a ver si las van consumando, fijaros, ahí veamos, gestionar tráfico, bueno, pues sin mayor incidencia para, bueno, pues esas diferentes categorías, estamos viendo a Jenis Valls, un saludito a Jenis, que nos hace mucha ilusión tenerla en pista, porque ya os decimos que, bueno, pues este es un gran chico, Jenis Valls, y lo apreciamos mucho, mucho, nos alegramos mucho de verlo, y tenemos muchas ganas ya de que algún día llegue a cabina y hacerle aquí una entrevista, ¿no? Aunque sabemos que se pondría muy nervioso, pero nos haría mucha ilusión. Y bueno, pues con Jenis Valls en esta vigésimo novena posición, pero bueno, que a su vez es la décima, yo creo, décimo segunda de la GT4, lo estoy diciendo así, viendo un poco el last up, pues vamos a volver de nuevo a las posiciones de arriba, Jorge López y Edu Mil se mantienen, bueno, pues con esa diferencia que, bueno, pues ahí está, incluso lo ha ampliado un poquito más, 1,8 nos marca ahora la diferencia, de hecho, un momento, me pone 4 segundos por la parte trasera, Jorge López de Edu Mil, puede ser, 4,1 segundos y 2,5 Bustamante, o sea que se han separado y bastante, no lo sé, vamos a interpretar el last up, Emilio, a ti te marca también, ¿no? Sí, 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 es que Edu recuerda que tenía ese pequeño incidente con un piloto en bandera azul en la zona, digamos, del proyecto más rápida, que era Orrús, con lo cual ahí ha perdido muchísima velocidad y ahí también, bueno, pues Jorge López se ha ido un poquito más en tiempo. Ahí está, ahí está bien explicado, compañero, bueno, pues a ver qué pasa, a ver qué ocurre, Jorge López lo tiene ahora muy de cara, ¿eh?, de no cometer errores, bueno, pues parece que no vamos a agafarle al chaval, pero, bueno, pues se puede llevarse todo a punta a que se va a llevar esta primera cita tan importante en la GT4, pues tendríamos, fijaros, en primera posición, Daniel Felipe estaría ahora y es Juan Luis Martínez el que le sigue a 1,3 segundos por esa parte trasera, ¿no?, pues primera posición para Daniel Felipe, Juan Luis Martínez segundo y Adri Ramón tercero. Cristian Muñoz, que estaba peleando por esa tercera posición con Adri Ramón, les dejamos antes, está ahora quinto detrás de Andrés Jiménez y con muy, con muchas dificultades, con muchos problemas, bueno, pues porque le viene por detrás, fijaros, David Aguilera completamente enchufado, ¿no, Emilio?, así que, bueno, carrera dura hoy para nuestro querido Cristian, que seguro que eso está pasando bien, pero sufriendo a la vez, ¿no?, es curioso. Sufriendo, en efecto, y recordemos que Cristian era uno de los pilotos que más tardaba que decía la parada casi en extremis, a puntito ya, ¿no?, de a falta de poco más de un minuto y poco de cerrarse la ventana de boxe, quizás ese, eh, el estar más tiempo en pista le pueda haber perjudicado, pues no lo sé, podría ser, ojo ahora porque tiene pelea y le viene por detrás David Aguilera, como tú bien dices, con ese Mercedes, ojos en sangre, ojos en padre. Sí, señor, sí, señor, bueno, y seguimos moviéndonos un poquito por las, por las luchas, por el asta, otro motor espartano más, Oscar 7N74, grande, bienvenido también, bueno, ponte cómo todavía queda la carrera, quedan 16 minutos y vamos a aprovechar estos 16 minutos, ahora que estáis también unos cuantos, porque estoy seguro que muchos de vosotros estaréis pensando en compraros un cockpit y algunos, eh, os ocurrirá, pues que quizá no tengamos suficiente espacio, ¿no?, para desplegarlo, bueno, pues tenemos la solución en iOvaluedEdge.com, ahí estaría el segundo patrocinador del canal, que en este caso tiene esa joyita que sería el Compact Cockpit, que es un cockpit Lamar de Robusto, cuando está desplegado, bueno, pues eso está muy pensado, no tiene ninguna vibración y lo resiste todo, soportes de pantalla, en fin, periféricos, lo que queráis, incluso meterle un direct drive potente que lo va a aguantar y luego se pliega sobre sí mismo, abres unas palomillas, empujas el asiento hacia adentro y te has quitado un metro de cockpit en un periquete, sin desmontar nada, échale un ojo, ya os digo, porque encima está muy bien de precio y se puede financiar con la plataforma Aplázame. iOvaluedEdge.com y seguimos con la carrera, estamos viendo a Miquel Salvatierra, por detrás de Miquel venía, yo creo que era una lucha de GT4 en este caso, bueno, pues ahora, fijaros, volvemos con David Serra a la quinta posición y José Antonio García Canosa, bueno, pues que están ahí enfrascados, Emilio, y bueno, un piloto en bandera azul, Esteban, creo, por delante, eh, sí, 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 es un piloto en bandera azul, es un piloto de GT4, uy, 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 cómo se iba ahora a la izquierda, el piloto con el Alpine, qué bonito ese coche, mira lo que lo que se va a escuchar ahora aquí en la curva de izquierdas, bueno, cómo se abría el Audi de José Antonio García Canosa, brutal, brutal, cómo intentar aprovechar esa maniobra en bandera azul. Qué bueno, qué bueno, Emilio, qué bueno, pues ahí está, ¿no?, lo que decimos, ¿no?, esto casi, casi no podemos dejar de mirar, porque al final es que te lo pierdes, ¿no?, es la leche, cómo está la carrera, a pesar, ¿no?, de que, bueno, pues estas carreras de tanta estrategia y al final, bueno, pues con pilotos de nivel, que ya nos estamos acostumbrando a ver, son carreras que, bueno, pues pecan de, igual no se ven tantos adelantamientos como en otro tipo de carreras, son más estratégicas, los que, bueno, pues estéis en el mundillo, ya sabéis esto, los que controláis un poco del tema, pues lo apreciáis, lo veis, que son, al final son estrategias a largo plazo, lecturas, ¿no?, de estudiar al piloto que tienes delante, dónde frena, dónde no frena, hacer estrategia de poco consumo de combustible, como es Lift and Coast, ¿no?, Emilio, bueno, pues y todo esto que vamos viendo, que oye, que al final es la leche, ¿no?, yo creo que siempre lo digo y hoy, bueno, pues lo voy a recordar, el nivel que tenemos en el país, ¿no?, es para estar muy contentos, a ver dónde, qué nos depara el futuro, a los pilotos, digo, ¿eh?, a los pilotos, nosotros, bueno, somos la humilde televisión, que estamos encantados de retransmitir vuestras carreras, pero aquí los protagonistas son ellos, ¿no?, Emilio, todos los pilotos que componen todas las parrillas de todos los pedazos campeonatos que tenemos ahora en activo, ¿no?, no solo los nuestros, sino los de tantas y tantas y grandes comunidades, ¿no?, que es para estar más que orgulloso, ¿o qué? Sí, sí, ciertamente, además son el pilar, ¿no?, en este caso, sin los pilotos o los participantes, desde el más rápido hasta el más lento no habría, efectivamente, sin raci, no habría carreras y hay que recordar que el primero no queda primero si no hay un segundo, el segundo no queda segundo si no hay un tercero y así sucesivamente hasta el final de la cadena. ¿Qué quiere decir esto?, que todos los eslabones de la cadena tienen, son igual de importantes. Es cierto, es cierto, grande, grande, bueno, pues bonitas palabras que les queremos dedicar también a todos nuestros sin racer, que ya sois un montón, ¿eh?, nos acompañáis además desde el primer día y nosotros también hemos seguido la evolución de los chicos, porque bueno, un poco sin querer, ¿no?, desde nuestra perspectiva, pues lo vamos viendo, ¿no?, el pilotos que casi les vimos comenzar y, bueno, pues enseguida apuntaron maneras y después de una trayectoria ya, pues de un añito y pico, pues ya se han afianzado en posiciones top, son pilotos y rivales a tener en cuenta, ¿no?, bueno, qué bonito cómo se va desarrollando el tema y a ver qué nos depara, ya os decimos, en el futuro, a ver cómo va evolucionando el sim racing a nivel nacional y, bueno, Emilio, y nosotros que los veamos, ¿no?, ¿qué más podemos pedir? Bueno, no, no, efectivamente, que podamos disfrutar de estas carreras como la de hoy, ¿no?, sigue bajando la temperatura, comenzábamos con 31 grados, estamos ya en 29, esto siempre es un poco de, bueno, de respiro, ¿no?, de un poquito de más demanda a la hora de mantener mejor esos neumáticos de cara a final de carrera, aunque sí es cierto que Spa no es un circuito que conlleve una gran temperatura porque tiene amplias zonas en las que puedes, digamos, enfriar esos neumáticos, pero sí es cierto que, bueno, que hay curvas bastante delicadas, sobre todo para la categoría GT3. Hay que, obviamente, cuidadito, ¿no?, con esa parte trasera que quiere adelantar a la delantera en más de una ocasión y hay que tener mucho tacto con el gas y, sobre todo, bueno, pues cuando estás en lucha y así que complicado es, ¿no?, salir rápido y a la vez, bueno, tener controlado ese punto, ¿no?, de trompo o de derrape, dependiendo también de cómo tengas las gomas en ese momento, de cómo esté la pista, son muchos factores que nos regala también el simulador, ¿no?, que al final, pues todas las cosas que comentamos realmente se notan, se sienten en pista y se sufren, ¿no?, muchas veces, no es todo bonito y es una pasada, ¿no?, el paralelismo que estamos consiguiendo con la realidad en cuanto, o que están consiguiendo ellos, vaya, Dios me libre a mí de tocar nada del simulador porque lo chazo, ¿no?, yo de que se encarguen los profesionales y, en este caso, los de Kunos, que parece que tienen muy buena mano, pues lo están consiguiendo, ¿no?, lo están consiguiendo. Esta última actualización, fijaros, bueno, ahí estamos viendo, es Eduardo Navarro gestionando tráfico, yo creo que era, sí, está gestionando tráfico, vale, tiene a tres segundos por delante Miquel Salvatierra y medio segundo por detrás nos marca Ismael, efectivamente, es Ismael Vázquez, el que está persiguiendo a Eduardo Navarro en decimotercera, en decimosegunda posición, me ha costado interpretarlo un poquito porque, bueno, al final, entre tanto piloto ya os decimos que no es sencillo, pero ahí están, Emilio, 17 vueltas, ya vamos, quedan 10 minutos y estamos a puntito de terminar esta primera jornada de la World Tour Multiclass aquí en aseto.es. Pues sí, 10 minutos ya, apenas 10 minutos y 18 segundos, la verdad que, bueno, ahora ya, bueno, todo el pescado vendido, ¿no?, con los deberes hechos, me refiero a la parada ya realizada, todos los pilotos ya con su parada, volvemos a las posiciones naturales que se podrían haber visto alteradas, Esteban, por momentáneamente esos 10 minutos o 15 minutos de parada en la ventana, porque, bueno, unos paraban, otros no, entonces alteraban un poco las posiciones y, bueno, carrera de destacar, bueno, pues de la GT3, muy fuerte, Jorge López dominando de principio a fin, aprovechando ahora mismo el tráfico, gestionándolo muy bien y también por parte de la GT4, el líder, ¿no?, en este caso también, Daniel Felipe, que lo está haciendo fenómeno. Vamos a ver, un poco a Dani también, le tenemos en la posición, a ver si lo veo, ahí está, décimo que quinta, sí, señor. Pues sí, sí, tienes toda la razón, ¿no?, al final, bueno, pues muy interesante, ya lo planteábamos y así es, ¿no?, así es, este campeonato costará de 6 citas, 6 carreras, bueno, todas ellas en circuitos icónicos, hoy estamos aún en la primera y a partir de aquí, bueno, pues vendrá, vendrá lo bonito, ¿no?, a ver cómo se posiciona, esperemos que haya lucha del principio hasta el final, que no, bueno, pues que no se decante un claro ganador a falta de dos carreras, que se decida en la última, eso sería interesantísimo, me oyen, los pilotos me van a reñir, bueno, joder, tío, pero bueno, para nosotros, los espectadores, pues que, no nos engañemos, ¿no?, estaría bien, ¿no?, Emilio, el decidir el campeonato en la última carrera, bueno, pues sería la leche, ¿no?, en la última carrera y en la última curva, ¿no?, con un adelantamiento de extremis, ¿eh? Sería brutal y, vamos, sería brutal el poder llegar a esa última cita, ¿no?, defendiendo en lucha, muchas, todavía incertidumbre en muchas de las posiciones, y ojo, veo el cuarto clasificado, Salva López, está llegando a Bustamante, está llegando a Bustamante y veo tráfico por delante, cuidado, estamos en el segundo sector y puede haber complicaciones ahora en esta pelea por el podio, última posición que están peleando. Pues vamos a quedarnos aquí, grande, Emilio, que nos lleva a la lucha y, en este caso, bueno, en la última vuelta le ha metido cuatro décimas en positivo Salva López a Bustamante y ahora tiene dos décimas negativo Bustamante y dos en positivo, perdón, dos en positivo. ¡Guau, el tráfico! Sí, 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 ¿eh? ¡Guau, el tráfico aquí, qué complicado! Lo va a aprovechar, lo va a aprovechar, efectivamente, Bustamante. Bueno, 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 ¿cómo se ha tirado Salva López? ¡Capó por Salva que ha intentado, efectivamente, quitarse el tráfico cuanto antes! Sí, sí, ahí lo hemos visto, bueno, bien hecho por el interior, también bien cedida esa posición por parte de los otros dos pilotos que posiblemente estarían en lucha, bueno, pues en este caso, detalles de calidad y, bueno, ahí está Bustamante que se ha puesto a un segundito, se mantiene a un segundito por delante. Vamos a ver cuando pasen por línea de meta, bueno, pues cómo les ha pasado factura a ambos este tráfico, ¿no?, este, bueno, pues posible tráfico, a ver si han podido perder algo o, con su efecto, ganar, lo sabremos, ¿no? Ahora cuando pasen por línea de meta nos queda bien poquito, siete minutos, estaremos hablando, pues bueno, pues no lo sé, de unas cuatro vueltas, como mucho, cuatro vueltas. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo que mira, mira, mira cómo le ha afectado especialmente a Bustamante ahora pillando en la curva rápida de izquierdas a ese piloto de la GT4 y se le va a tirar Salva, se le va a tirar Salva, lucha de Mercedes ahora mismo por el podio! Pues fíjate, no hemos tenido que esperar a pasar por línea de meta, Emilio, grande Salva López, que ha llegado a la parte trasera de Bustamante y nos quieren regalar un final como el que a nosotros nos gusta, nos quedan, fijaros, seis minutos y tenemos por delante, lucha por la tercera posición, madre mía, gestionando el tráfico con el cuchillo entre los dientes, la diferencia entre ellos es prácticamente nada, están a cuatro décimas y van a encarar a Ruz a fondo, Emilio, bueno, pues se viene, lucha, se viene. Complicado aquí, efectivamente, para el coche que va por detrás, porque el efecto, digamos, del rebufo te puede afectar, parece que no, que Salva ha podido gestionarlo muy bien, viene ahora el rebufo, aunque también el coche de Bustamante está volando en pista, ¿qué velocidades tienen ahora mismo? Vamos a ver si podemos saber qué velocidades tienen los pilotos de velocidad punta, porque eso también nos daría un dato de, bueno, de cómo pueden alcanzar, pues, 266 kilómetros, López, 262 velocidad punta, Bustamante. Efectivamente, Emilio, y tenemos una sanción, un drive-thru en la posición vigésimo primera, Andrés Jiménez, ahí estaría, nos dicen que hay lucha en la 12-13, bueno, pero en este caso, no, bueno, sería, Sadri Ramón estaría ahora mismo, ¿eh? ¿Y David Aguilera ha sido? No, o sea, ha gestionado tráfico al final, la aplicación no nos marca el tiempo de luchas, nos marca todos los tiempos, y en este caso, pues, aunque haya tráfico de por medias, nos dice como si fuera un adelantamiento, por eso nosotros, pues, a veces, bueno, pues, nos cuesta un poquito, ¿no?, saber identificarnos a Emilio, Emilio lo tiene más fácil, porque lo que yo toque lo veis vosotros, en cambio Emilio tiene un poco de margen y puede moverse por el astra y decir, ah, pues, es lucha o no, en este caso es doblado, es, bueno, es un poquito complicado, aunque, bueno, como nos gusta los riesgos, pues, aquí estamos, ¿no?, dándole cañita a Ismael Vázquez, perdón, detrás de Eduardo Navarro, eso sí que, eso sí que es así lo que decimos, ¿no?, decimosegunda, decimotercera, bueno, pues, Bustamante 0-3-0-4 de Edu Mil y Salva López, que se ha unido a la fiesta, que se ha unido a la fiesta, ¿no?, está ahí, a ver, nos marca Salva, en este caso. Bueno, no, no, Salva López que está pegando Bustamante, efectivamente, ¿no?, Edu Mil está más por delante, creo. Pues, ah, perdón, me he confundido con Edu, vale, es que, lo que os digo, ¿no?, me marcaba detrás de Edu también 0-2-0-3 y en este caso es tráfico, ¿no?, ahí estamos viéndolo, efectivamente, un GT4, pero bueno, pues, sí. Ojalá frenada, ¿eh?, ojalá frenada, ahora que veo que tienen tráfico por delante estos dos, uno se va para Vox, veo que uno de los pilotos de GT4 se va para Vox, vamos a ver, última chicane del bus, esto, lo hacen perfectamente ambos rivales y se va a encontrar en la subida de Ruz, ¿eh?, porque no creo que le dé tiempo a pasarlo en la primera curva o en esta última curva ahora mismo al piloto, ¿eh? ¡Guau! Se ha apartado, se ha apartado el GT4. ¡Qué hábil, qué hábil! ¿Cómo ha salido bien la carrera? Madre mía, y está pegadísimo ahora Salva, ¿eh?, pegadísimo Salva, vamos a montarnos con él, fijaros, con esa cámara a un board, para que podáis ver la diferencia, van a encarar a Ruz y en la salida, bueno, pues en esa zona de DRS, de Fórmula 1, ahí es donde se pueden jugar los cuartos, qué bien ha salido en este caso, no ha sido suficiente, yo creo, por parte de Salva, Bustamante se ha mantenido muy, muy, muy bien, y fijaros, ¿no?, esa, bueno, pues esa pequeña diferencia que no ha habido, pues bueno, pues la imposibilidad, el adelantamiento, acaban la recta, exactamente en la misma posición, llegan a estas, bueno, pues a estas curvas enlazadas, este tramo que tanto me gusta a mí, bueno, pues, y está, el comienzo de la bajada, qué bonito es de conducir Spa, ¿eh?, qué circuito más disfrutón en todos sus sectores, ¿no?, Emilio, en todos. Muy bonito y complicado, esta zona que está naciendo en segundo sector, muy complicada, sobre todo ahora esta curva que vamos a dar a izquierdas, ese piano exterior de la derecha, es muy tradicionero, puede hacerte, uy, se iba un poquito largo Bustamante, ahora, buscando la estela del coche que tiene en bandera azul por delante, categoría de gente 4, se lo quiere dejar, efectivamente, qué lucha, Salva, ¿no?, se lo deja en una zona muy, 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 complicada, lo va a gestionar muy bien también, bueno, bueno, pero ha ganado unos metros, ha ganado unos metros. Lo ha conseguido, ¿eh?, lo ha conseguido, se lo han dosado al doblado, con todo el cariño, lo decimos, ya me entendéis, pero sí, sí, lo ha hecho muy, muy bien, y en este caso está a casi un segundito, ha pasado del medio segundo, bueno, 0,8, 0,9 nos marca ahora, bueno, lo que decimos, ¿no? Se ha tocado, creo que es un Cristian, efectivamente, uno de los pilotos de la GT4, se acaban de tocar y te cambió a pintura Bustamante. Era Cristian Muñoz, es cierto, ¿eh?, uy, 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 qué susto se ha llevado en este caso a Cristian, que, bueno, que le ha perjudicado mucho para la defensa de Adri Ramón, que, bueno, pues Adri Ramón, que lo sabe y lo ha visto, bueno, pues le ha recortado un montón, fijaros cómo se va acercando, 0,4, 0,3, me imagino que ya se igualará la cosa, llegan al tope de velocidad y, bueno, pues, de locos, volvemos a la posición de Bustamante y Salva, y se ha diluido esa lucha, ¿eh? Sí, sí, ahora mismo se ha diluido por el tema de bandera azul y, ojo, ojo con Adri, ¿eh?, que está pegadísimo ahora Cristian y recordemos que están luchando por la cuarta y quinta posición de la categoría GT4 ahora mismo, ¿eh? Ahí está, vamos a ver a Cristian Muñoz en esa categoría GT4, vamos a dar un poquito protagonismo también a los chicos, esa defensa, bueno, pues de la cuarta posición, como bien nos comenta Emilio, recordemos, Daniel Felipe I, Javier Martínez II, Juan Luis Martínez III, y ahí vemos a Cristian Muñoz intentando aguantar la posición a falta de dos minutos frente a Adri Ramón, ¿no? Bueno, pues lo conseguirá, lo veremos, son 0,6 lo que le saca ahora mismo, bueno, vamos a aprovechar a saludar en este caso, Buzi Raúl, bienvenido a la familia, y Gisu Game, bienvenido también, grandes últimos seguidores del canal, nos alegramos mucho de teneros a todos por aquí, vamos a disfrutar de este final de carrera y luego nos marchéis, porque según acabemos, pues tendremos a los protagonistas en este caso, que bueno, pues yo entiendo que vendrán de las dos categorías, así que intentaremos ser breves y, bueno, pues, y que salga todo lo más fluido posible, ¿no, Emilio? A ver cómo lo organizamos. Pues sí, sí, efectivamente, claro, pocas y rápidas preguntas, mucho tráfico tienen ahora, ¿eh? Mucho tráfico los pilotos están teniendo ahora en estos últimos, bueno, minutos no, es decir, en este último minuto, un minuto ocho segundos de carrera, Esteban. Ahí está, esto está a puntito de acabar, bueno, la diferencia entre Adri y Cristian, bueno, pues se ha dilatado un poquito, es un poquito mayor que hace un momento, algo que, bueno, pues le alegrará mucho a Cristian exactamente 1,4 segundos, nos marca diferencia en tiempo real, con lo cual, bueno, pues esta lucha parece que se diluye, Borja Hernández muy pegado nos marcaba de Jesús, no, en este caso no es lectura correcta, pues nada, no le hacemos caso a la APP, nos volvemos con Bustamante, ¿cómo ha quedado la cosa con Salva López? Bueno, pues ahí está, a menos de un segundito, pero no va a ser suficiente y creo que les va a quedar otra vuelta más, quedan 30 segundos a puntito de finalizar la vuelta a Jorge López en este caso, bueno, pues una vuelta más, pues les va a regalar a todos Jorge, bueno, pues con este ritmazo junto con Edu, bueno, tendrían que haber levantado mucho el pie, fijaros, 18, 17 segundos, lo cual, sí o sí, última vuelta la que encaramos ahora, estamos en la vuelta 23, acabaremos en la 24, en este caso no, acabamos de hacer la 23, perdón, esta es la 24, y bueno, pues ya casi todo el pescado vendido, hay que hacer el último empujón, Emilio. Pues sí, sí, y ojo que con los doblados se ha vuelto, bueno, con los doblados, con la categoría de gente 4, se ha vuelto, estaba pasando al líder de la categoría de gente 4 ahora mismo, el tercer clasificado de la categoría de gente 3 y se le ha pegado Salva López, última oportunidad, se tira la baja al aire, tiene que intentar sacar el as, va a tenerlo complicado ahora mismo aquí, que van a llegar a Orrus Esteban. Volvemos con esa acción, ahí estaría, pues efectivamente nos van a regalar una última vuelta de infarto, la diferencia entre ellos es de menos de medio segundo, tiene que intentarlo, no va a ser fácil, no va a ser sencillo, pero ¿quién dijo miedo? No, ahí está, bueno, pues Bustamante con los ojos puestos en el retrovisor, Salva López con la vista puesta en la parte delantera, en la parte trasera de Bustamante, fíjate cómo llegan a la primera, bueno, pues a estas curvas enlazadas, Emilio, madre mía, completamente pegado, y bueno, pues casi a punto de contacto, diría yo, madre mía, qué riesgo, qué acción. Sí, protegiendo ya, como tú decías, el pendiente Gustavante de Roviso, porque protegía ya el interior de esa frenada, ¿no?, en Blasimón. Vamos a ver ahora, cuidado, que llega efectivamente Salva López, está pegadísimo, ahora estamos en segundo sector, zona complicada esta izquierda, es muy complicada la salida ahora a este piano derecho, y los dos van por fuera, se la están jugando el todo por el todo, se le acaban los metros el circuito a López contra Bustamante. Efectivamente, Emilio, efectivamente, y bueno, pues vamos a estar pendientes del minimapa en el punto que va a llegar Jorge López, que queremos verle pasar por línea de meta y celebrarlo un poquito con él, pero es que fijaros cómo está ahora mismo la tercera posición de Calentita, perdón, Bustamante sufriendo en estos últimos metros los envites de Salva López, que ha rodado en la última vuelta prácticamente un segundo más rápido, hasta quedarse ya completamente pegado en él, y bueno, pues el tráfico ha propiciado todo esto también, por supuesto que sí, pero bueno, ahí estamos, en este punto es en el que estamos, y bueno, pues fíjate, ¿no?, y va a terminar la carrera Jorge López, tenemos que, bueno, pues en este caso, vamos a ver, está en el bus esto, por eso te digo, le tengo ya medio pinchado, lo que pasa que no sé cómo va a acabar esto, me da miedo quitarlo, pero bueno, fijaros, Jorge López pasando por línea de meta, ganando la carrera Edu 1000 segundos, y Bustamante y Salva, volvemos, volvemos, porque... Están en la frenada del bus esto, se acaban los metros, ahora en la salida hay un coche por delante, pero no va a poder, no va a poder, tercero Bustamante Esteban. Qué grandes, qué grandes, que bueno, pues nos han hecho estar en un bilón en esta última parte de la carrera, Bustamante y Salva López, tercera y cuarta posición, David Serra, quinto, sexto, José Antonio, García Canosa, Salva Vidal, séptimo, octavo, Jesús, Luzón, un saludito Jesús, Borja Hernández, novena posición, Miquel Salvatierra, décimo, voy rápido porque nos vamos a ir a los GT4, Décimo primero, Javi Ceballos, Alberto Rojas, décimo segundo, Eduardo Navarro, décimo tercero, Ismael Vázquez, décimo cuarto, Javier Jiménez, décimo quinto, y ahí está, líder de la GT4, ganando también esta carrera, Daniel Felipe, Juanlu Martínez, segundo al final, grande Juanlu, y Cristian Muñoz, tercera posición, ha conseguido afianzarse la tercera posición, ¿no, Emilio? ¿Ha ganado una o es cuarto, perdón? No, 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 es tercero, 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 por eso, correcto, grande, grande Cristian, bueno, pues Adri Ramón, cuarta posición, David Aguilera, quinto, sexto, Sergio Platón, Hugo Streinbrugger, el séptimo creo que he dicho, bueno, pues detrás Rubén Grueira, que no está con nosotros, Jordi Solves, Eduardo Bagamonte, Francisco Burgos, Gonzalo Ferrero, Jenis Valls, Andrés Jiménez, Roberto Péreziz, Eustorgio Martín, Jesús Aguilar, y Víctor Ruiz, Gerard Casabella, y Diego Camarmas, que ya están en boxes, madre mía, qué carrerón la que hemos vivido en este comienzo de campeonato, en esta World Multiclass, en Aseto.es, Emilio Gutiérrez y Esteban Campos, que nos lo hemos pasado aquí como enanos, ¿no, Emilio? Sí, sí, la verdad que ha estado muy bonita la carrera, mucho emocioso, todo el tráfico en pista, fundamental, y bueno, pues la verdad que dos categorías, misma carrera, muy, muy bonita. Grandes, grandes, y bueno, pues no os vayáis todavía, que aún hay más, como decía el ratoncito aquel vitaminado, porque nos vamos al podio, vamos a darles un poquito de margen a los protagonistas, ponemos unas cuñitas, y a la vuelta nos vemos y a ver qué nos cuentan. Venga, hasta ahora, chicos. Every single day, I'm gonna make something great, that's my way. Every single day, I'm gonna make something great, that's my, that's my way. Every single day, I'm gonna make something great, that's my, that's my way, that's my way. ¡Suscríbete al canal! 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 y bueno es complicado cuando te van a adelantar la categoría gt3 como bien dicen más rápida que nosotros la verdad es complicado porque vienen vienen como flechas y la verdad que conociendo algún piloto que otro pues más o menos tienes confianza cuando te va a doblar alguno que conoce cuando no te va a doblar alguno que no conoce ya la incertidumbre ahí en máxima intenta yo intentado dejar pasar a los gt3 y bueno tiene algún toque ahí pero nada el tema de la parada te veíamos que justamente al borde de la parada ibais hasta has alargado mucho la parada mox y la he estirado al máximo porque veía que justo cuando salió la ventana todavía me quedaban para cuatro o cinco huertas de depósito y decidí estirar la parada y al máximo hasta el último momento a ver si la gente de adelante pillaba tráfico los gt3 y pedían algo de tiempo y yo no estaba en aire limpio intenté alargarla al máximo para decir voy a reventar algo de tiempo a los delante bueno pues igualmente cristiano felicitarte por este inicio de campeonato en tu categoría con esa posición de podio una deserte muchísima suerte en el resto de participaciones felicitar el podio de los gt3 al podio de los gt4 saludar a toda la gente que nos ve y a vosotros daros las gracias por el gran trabajo que hace bueno pues ahí quedan tus palabras cristian vamos ahora con el segundo digamos protagonista y segundo en la categoría gt4 que nosotros que juanlu martínez buenas noches juanlu muy buenas noches bueno felicidades por esa segunda posición muy luchada tráfico cuéntame cómo has vivido tú el tráfico porque bueno iré en el gt4 tienes que andar pendiente con tu categoría y con los que viene más rápido sí bueno no ha sido demasiado problemático realmente en la primera parte de la carrera hasta la parada apenas no nos hemos cruzado el tráfico justamente cuando se abría la ventana es cuando han empezado a llegar y me he metido rápidamente con rápidamente no después de daniel y a partir de ahí en el segundo steam pues no he tenido mucho problema la verdad que sin problema bueno escogías el maserati juanlu cuéntame motivos porque aparte de que es una gran marca y bueno que con una gran tradición ese es el coche porque pues supongo que por lo divertido que es de correr el sonido que tiene el reto que supone conducirlo y además cuando te acostumbres y puedes llevarlo un poco al límite también es competitivo pues no hay más que hablar pues en todo caso las cosas claras verdad efectivamente un coche digamos prestoso a la hora también de disfrutar de esta nuestra pasión el tema de la parada juanlu como como la afrontaba este viemos que teníamos 25 segundos para todos pero había la ventana de 15 minutos como plantea gasto tu parada viendo un poco cómo iba tu posición en carrera bueno pues yo pensaba que cuando empezar a perder tiempo con los doblajes pues entraría pero daniel se me ha adelantado ha entrado antes que yo y bueno pensado y bueno como creo que soy un poco un pelín más rápido que voy a ver si puedo hacer un par de vueltas más rápidas que él y le gano la ventaja suficiente pero en cuanto lo he pensado he empezado a hacer errores y me ha salido al revés he perdido mucho tiempo sin embargo él habrá tenido algún incidente o algo así porque cuando yo he salido de la parada llevaba tres o cuatro segundos de ventaja sobre él o sea que la parada no he salido a pedir de boca bueno pues en todo caso juanluz felicitar de por esa segunda posición un inicio también de campeonato en esta categoría muy bueno y nada desearte muchísima suerte en el resto de participaciones muchas gracias hasta la próxima un abrazo fuerte juanluz y bueno vamos con el ganador en este caso de la gt4 que no es otro que daniel felipe buenas noches y felicidades daniel muy buenas noches muchas gracias chicos bueno te has mostrado intratable un gran ritmo con el mclaren mclaren cuéntame porque el mclaren pues porque el mclaren era de los pocos que quedaban cuando me inscribí y de los que había era el que más me gustaba no sé me gusta la marca vi que podía ser competitivo probé un poquito y dije pues mclaren va a ser así que bueno parece que no ha sido mala elección bueno la verdad que te has mostrado muy fuerte en carrera bueno pues con un gran ritmo casi desde el inicio no obstante tráfico cuando eres líder de tu categoría y te vienen los gt3 y tienes al día atrás un poquito cercano cuéntame cómo se vive en esos momentos da un poco de miedo da miedo porque sabes que cualquier pequeño error cualquier pasada de frenada de un gt3 puede puede mandarte fuera y si no tuvieses nadie cerca no sería un problema pero claro lo que dices toda la carrera con muy poquita ventaja pues da un poco de miedo pero bueno en general no he tenido mayores problemas así que bastante bien bueno el tema de la parada mismo no tenemos la ventana abierta a los 15 minutos cuando eliges tú tu momento como lo decides lo tenías previsto paras un poco viendo cómo va la carrera con tus rivales cuéntame llevaba combustible para por si acaso tirar todo lo posible pero se abrió la ventana y vi que llegaban justo los gt3 y dije tengo que parar voy a parar antes de que lleguen de hecho creo que pare ya con uno de ellos por delante así que fue justo en el momento en el que llegaban que voy a parar voy a intentar quitarme todo el tráfico posible y a ver qué pasa tuve ahí un pequeño problemita en la parada que tarde un poco más al arrancar el coche pero bueno aún así salió bien al final bueno en todo caso por último daniel preguntarte contabas con llegar y ganar hoy debut no va claro no no además es el primer campeonato que corren competiciones sin que he corrido carreras sueltas y así pero el primer campeonato es este así que desde luego que no no esperaba tener tanto ritmo yo creo que el coche ha ayudado en esta carrera sobre todo porque parece que corre bastante el mclaren y en spa pues se nota así que veremos las siguientes bueno esto cambiará un poco tu perspectiva sobre el campeonato que llegas así primero que me dices que corres pero salgo con victoria ahora habrá que pensar en estar ahí en la pomada las cinco carreras que restan sí sí se va a intentar por supuesto que se va a intentar pero bueno lo que te digo es el primer campeonato que corro así que partido a partido eso es a pasarlo bien y si salen carreras como esta mira mejor que mejor bueno pues igualmente daniel feliz tarde por la victoria hoy desearte muchísima suerte y que disfrutes de este tu primer campeonato aquí en asentos muchas gracias y nada agradeceros el trabajo que hacéis y nos vemos la siguiente un abrazo fuerte bueno pues esteban hasta aquí las impresiones de los protagonistas que buenos grandes todos enhorabuena a todos los titanes por supuesto a los que tenemos en cabina ya los que no a los que habéis estado en pista que también bueno pues hoy os habéis lucido habéis hecho una gran carrera y bueno y así ha quedado el resultado que bueno emilio gutiérrez compañero grande también gracias por tus aportes por tu compañía aquí en cabina por tenerte un día más con nosotros en el canal y esperamos verte bueno pues en la siguiente cita así con con esos con ese énfasis que te caracteriza compañero grande es lo mismo un abrazo fuerte y yo mientras soy al jamón aquí estaré claro que sí eso es como bueno ya ya lo comentaremos bueno y la siguiente cita que vamos a tener con aseto punto es será el jueves que viene se va a inaugurar esa wall multiclass bueno pues el primer día nos vamos a ir al circuito de brand hatch el ano perdón 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 estamos hablando de el de la gt world series la gt 4 world series que estoy yo despistado disculparme el 3 del 2 o sea este jueves nos vamos a branjas eso sí es correcto y bueno y ahí estaremos para no perdernos nada a ver qué pasa con los juguetitos con los gt 4 y otro campeonato que arranca aquí en la comunidad gracias a todos por vuestra compañía como siempre por bueno por vuestra participación en el chat y haber echado ese ratito con nosotros lo agradecemos mucho y esperamos por supuesto que sí veros en la próxima gracias a todos de nuevo y agur venga portarse bien y 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 Gracias por ver el video.